Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué no fuiste a trabajar? ¿Todos queremos estar así de delgados? Dios mío Me dice la enferma Sí, ya sé, hoy es entre semana y supongo que la mayoría de ustedes están en la escuela o en el trabajo Pero es que estoy aburrido Estoy aburrido y quería platicar con ustedes Saludos Yoana, Aranza Aranza, tú me acabas de enviar un mensaje, ¿no? ¿Me acabas de enviar un mensaje por Facebook? Brad, soy Mexican Power también y el próximo año voy a Corea Ahorita estoy en Chicago y estoy saliendo con un coreano ¡Ea, Yasmín! Con mucho cuidado Y si vienes, pues, 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 por acá nos veremos Ya he visto como a cuatro suscriptores que vienen a Corea, entonces ¿Por qué no vernos? Sí Estoy muy aburrido No, la verdad es que, bueno Digo, no sé cuánta gente se pueda conectar ahorita, ¿verdad? No creo que se conecten Más de diez personas Pero... Pero, pues, los que estén, pues, platicamos un rato como amigos Así sean diez, quince minutos Pues, ¿por qué no? Los coreanos deben tenerme miedo de mí, no yo de ellas Ok 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 Pues, los coreanos no es que como que les tengas miedo Pero, pues, es que Luego hay cada hombre ¿Qué pasó con la presidenta? ¿Renunció? Obviamente no va a renunciar Pero... Justamente ayer fui a... A... En... En la parte donde Enfrente de un palacio aquí en Seúl Bueno, allá en Seúl Y, este, y hay mucha gente ahí acampando Y... Desde... De hecho, acabo de subir un nuevo video a YouTube Donde en una pequeña parte Estoy grabando a un... A un grupo de estudiantes de... De prepara... No, de secundaria O sea, de secundaria Protestando Entonces... Pues, sí está muy... Le he preguntado a varios coreanos Este... Y todos se sienten súper ofendidos por esto O sea... Los hicieron quedar súper mal Ante el mundo Sí, ahorita ya hay muchos videos De hecho, cuando yo saqué el video No había nada de información Nada, nada Y ahorita ya hay en todos lados Ya no le di seguimiento Porque... Si te fijas Es... Los videos donde estoy enseñando coreano No pasan de los 400 visualizaciones Y mi network me... Me dice que debo de tener mínimo Más de... Bueno, o sea De mil para arriba Mil visualizaciones para arriba Entonces... Pues, ¿cómo? Yo sí quiero seguir, ¿no? Pero... Pero pues no... No, pues así no se puede Hay gente nueva que no conocía Jasmine, ¿de dónde eres? No me acuerdo de ti en otros Junaus No, ya no Ya no tengo novia Por eso es que yo les decía No las voy a presentar Porque yo sé que esta relación No va a tener... No tiene mucho futuro Pero ustedes... Ay, ya es el tag de la novia Y yo que no, que no Que no, que no ¿No se escucha? ¿Cómo no se va a escuchar? Vale, Aranza Cuídate mucho Por cierto Quería seguir mi carrera De medicina en Corea Pero me dijeron Que no podía estudiar Medicina en Corea Ni idea, ¿eh? Lo que sí... Lo que sí sé es que No hay Ningún extranjero Trabajando en hospitales O sea Como que no confían más En su propia... En su propia gente Miren, miren Ya me están invitando a salir Para que no digan que... Soy Playboy No se puede estudiar medicina en Corea Pues sí, yo creo que no se puede No sé, la verdad Nunca había... Este... He investigado sobre... Sobre eso El... Te... Te... Y... Cito... ¿Qué? Ah, el tecito Es una especie de Herbalife Coreano Cuando yo vivía en México Llegué a tomar Herbalife Pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver O sea, este té Si es... Muy fuerte Por eso aquí en la imagen Dice... Pierdes Bajas de peso En cinco días Parece propaganda barata Pero es verdad Es verdad No manches, Yasmin Ya... Ya lo compraste ¿En cuánto te salió? Lo compré aquí en Estados Unidos Me salió en 15 dólares Mmm... Muy bien Sí, en este... Pues es que es de Estados Unidos Está súper bien Algo les quería enseñar Pero ya se me olvidó Desde YouTube No te podía ver O sea, que no está la transmisión en YouTube ¿Qué me estás contando? Déjamelo checo Sí estoy Sí estoy en vivo Ay... Ay, perdón Yo aquí en vivo y... Y no estoy... Contestando acá en YouTube Aquí en Estados Unidos Me salió en 15 dólares Oh my God Los saludos Señorita Ale Cuéntanos... Cuéntanos... Cuéntas cosas... Cuéntas cosas interesantes Sí Déjame termino los saludos Ah... Blanca Aguilar Ah, se me olvidó Que él no puede ver los mensajes Sí, ya, ya Pude, ya, ya Pablo Velázquez ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un Herbalife de Corea? No, algo así No Mejor Healthy Wine Sigo sin poder conseguir el té ¿Cómo crees? Pues métanse a la página Y pídanlo No puedo ver Ese té también lo venden aquí en México En todas partes se vende Hola Brady Estoy en clase Pero igual te veo Fernanda Gracias Fernanda No te van a quitar el celular Aunque me reiría mucho la verdad Ah... Yo estudio por internet Qué padre Señora Lebradi Platica algo interesante Ok, un momento Anime Opening Opening Ending Hola Brady Hola Grace Álvarez Saludos hasta Perú Me ven muchos de Perú, eh Muchísimos de Perú me ven Graciela Garetti Sí, sí Quiero estar delgada Estoy estudiando para Rendir Portugués en tres horas ¿Rendir portugués en tres horas? No entiendo Karen Lee Hola Brady Hola Son las 8.45 am aquí ¿Aquí dónde? Angélica Reina Sánchez Hola Saludos desde México Lee los comentarios de YouTube Ya las estoy leyendo Samantha Flower Hi Milu ¿Cuál es tu Facebook? Perdón, es que soy nueva Mi Facebook es Brady por siempre sabroso Demasiado ricura Jacqueline Lara Hola Me encantan tus videos Gracias Te apoyo Wendy Villegas Hola Alejandra Muñoz Hola Jess Trujillo Hola Señora Señora Ale Que se espere tantito Hola ¿Ya tienes novia? Es mi oportunidad Ok No, no tengo novia Samantha Flowers Dios, Dios Dios que gracioso No entiendo Ah Son demasiados Son demasiados Ok Son demasiados Son demasiados No se escucha En verdad No se escucha ¿Por qué no me escuchan? No entiendo ¿Por qué no me escuchan? ¿Cuántos suscriptores somos? Vamos a ver Mi conteo en línea ¿Ok? ¿Les parece? Espérenme Vamos a ver Somos 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 Bahía Blanca Buenos Aires Argentina Saludos Somos 8,675 No Somos Ya subió Somos 8,681 Suscriptores Olímpicos Ese es el link Para que me vean Vean mi contador En línea Ya vamos a los A los 9,000 Ayer me reuní Con una YouTuber Y sorprendidos Porque Pues ya casi La alcanzo Suban el volumen ¿A qué? ¿A mi voz? De plano quito la música Para que me escuchen A ver Saludos Jocelyn Desde República Dominicana ¿En qué página Se compra el té? Pues el té El té Se llama Este es el nombre Del té Entonces pongan En Google Y eso Té Ahí está la página Hola Brad Y felicitaciones Desde Argentina Hace no mucho Fui a A KBS Y este Cuando lo del té Y todo eso La investigación Del té Que todas esas toman Y me dio Y me dio mucha risa Porque Una parte De la compañía Les compra Cajas De té O sea Les regala Cajas de té A sus trabajadoras Ojo No a todas Pero a sus trabajadoras A la mayoría Para que se mantengan Delgadas O sea Y es que miren Hay muchas Muchas chicas De Latinoamérica Que me preguntan Yo podría ser actriz En Corea Oye Brad Quiero estudiar Actuación en Corea Y ser actriz En Corea Drama Y yo así de ¿Saben? Porque a mí Digo Yo como latino Contrataría a quien fuera Pero entiendan Que los coreanos No son así O sea Ellos prefieren Que seas Blanca Delgadísima Más no poder ¿No? Entonces Chequen eso ¿Vale? O sea No es por Muchos dicen No es racismo Es su cultura Pero pues Cada quien O sea Entonces El audio Cada cierto tiempo Se va No entiendo Por qué La siguiente semana Seremos Diez mil No creo Pero Pero pues Si comparten Mis videos Saludos Se se perushen El audio Falla ¿Ya saben qué? Miren Siempre pasa esto Cuando estoy conectado O sea Cuando estoy viendo Los comentarios De YouTube Entonces voy a Quitar mi internet De YouTube Ok Porque Si no Se va a poder Ver bien Diente 52 Saludos ¿Sigue fallando El audio? ¿Alguien me puede Responder Si sigue fallando El audio Por favor ¿No? En YouTube Me dice Que se escucha Bien Te hace Una persona Muy honesta Eres mi YouTuber Favorito Muchísimas Gracias Santa Claus ¿Qué hacen ¿Qué hacen Los coreanos Negritos Para conseguir Trabajo? Híjole Miren Es que no sé Y obviamente Si tienes dinero No importa el color Que tengas ¿Verdad? Pero Una coreana Adulta Me decía Que antes Las mujeres Coreanas Eligían a los Coreanos Por su color De piel ¿Por qué? Porque si eres Moreno O sea Coreano Moreno O te ves Quemado O algo así Significa que Trabajas En el sol O en obras De construcción O algo así Como pues No de Ricos ¿No? En campo O cosas así Pero si eres Demasiado blanco Significa que Trabajas en una Compañía Y ese hombre Te puede convenir No importa Si es horrible Eso me dijo Una adulta Coreana Entonces pues No sé si ahora Siga Obviamente No creo Pero Pero pues Si Dice Jenny Gutiérrez Me gustan mucho Tus videos Siempre los comparto A mis amistades Y se ríen Porque me gusta La cultura asiática Pues si Me encanta ¿Por qué se ríen? Yo no soy gracioso Muchas gracias De hecho No sé Bueno No sé si se acuerdan Hace mucho O no hace mucho Compartí en mi página De Facebook Que si no la conocen Es Las aventuras de Brady En Corea K-pop Compartí que en Japón Venden unas como cremas Que te pones Para quedar Totalmente blanco ¿No? Entonces se vea La diferencia de su cara Y su cuello Así moreno Y su cara blanca 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 Y hay muchos coreanos Que ocupan ese tipo de cremas Neta O sea es neta Están Traumados Con su color blanco Por ejemplo Yo soy O sea yo soy moreno Soy moreno mexicano Y este Pero pues Digo Ya he tenido Varias novedas Coreanas Y no he tenido Hasta ahorita No he tenido problemas Por mi color de piel Con las coreanas ¿No? Entonces No sé Ya es como En qué nivel Si de plano dicen No Demasiado moreno ¿Por qué no se maquilla En el cuello? Pues porque sudas más Del cuello Supongo yo Jesús Álvarez Aquí en Perú Hay mucho machismo Por ejemplo El machismo está En todos lados La diferencia Y lo que siempre comento Es que aquí en Corea Parece ser Que está aceptado El machismo O sea aceptado A nivel Gobierno Policía Y todo Es la gran diferencia Ese Ese beca A mí me gustaría Visitar México Pero escuché Que es muy peligroso Y no debería ir Mira Yo creo que es peligroso Hasta cierto punto Como muchos países A nosotros los mexicanos Nos dicen Colombia es muy peligroso Este Costa Es peligroso ¿No? Pero realmente O sea Si vas como turista Yo creo que no hay Tanta bronca Digo Si vas a vivir Ya debes de tener Cuidado de dónde Te vas a ir a vivir Andrea Ruiz Por eso todos traen eso De querer ser blancos Por lo mismo De la sociedad Discriminan a ese tipo Claro Claro La perfección Es ser blanco Y delgado Sinceramente La cultura Coreana Se parece mucho A la japonesa Pero en japonés No Nada que ver Mililu La sociedad coreana Y la sociedad japonesa Nada que ver Pensamientos Totalmente diferentes El problema En el racismo En japón Es que ellos Están muy Son muy resentidos Todavía Por ejemplo Están resentidos Con los coreanos Por lo de la guerra Tanto coreanos Como japoneses Japoneses con coreanos Y resentidos Todavía con América Con los gringos Por lo mismo Entonces Pero no es que Realmente sean Racistas Racistas en japón Muy diferente Las culturas Samantha Samantha ¿Vives en Madrid Y quieres probar Comida mexicana? Nada como comer Comida mexicana En En México Luis V El peligro está En todos lados Y mi país Colombia es peligroso Pero como todos Sí, como en todos Anitri Z Hola Saludos Brady Mi hija mayor Dice que eres lindo Ah, le gusta O en todo caso Nos gusta tu sinceridad Ante la realidad de Corea Muchísimas gracias Jenny Vilches Gutiérrez ¿De dónde De dónde me ves? ¿Existe algún extranjero Que sea Mejor bienvenido En ¿Qué otro? ¿En Corea? No sé Cómo responderte Esa pregunta Pero entre más Blanco seas Es mejor Entonces yo supongo Que a los europeos Pues Es como que algo Algo mejorcito Digo Como yo muchas veces Lo he comentado Que yo Que yo Yo nunca he tenido Así como cosas racistas Por ejemplo Incluso yo soy Cuando al principio Me daba cuenta Que la gente No se quería sentar Al lado de mí Ahora yo lo hago Ahora yo voy Y si veo un lugar Vacío Las personas Ven que me voy a sentar Y hago mi cara de Ay no que asco Me voy para acá Y se quedan así como de ¿Por qué? Y me da mucha risa Obviamente lo hago Por broma Y como En cierta forma Así de Pues para darles una lección ¿No? Hace mucho Publiqué en Facebook Una imagen De un De un hombre De África Un hombre totalmente negro Durante una hora Nadie se sentó A su lado Durante una hora A sus lados Entonces fue así como que Hijos de la chingada ¿Cuánto tiempo estarás en Junao? No sé ¿Hablarás algo del K-pop? Pues si me preguntan Pues les respondo Brady ¿Hay categorías En las profesiones En Corea? ¿Categorías A qué te refieres? Hay diferentes trabajos Pero en Japón Tiene un estándar De belleza Demasiado Sí, claro No es que sean perfectos Que los japoneses Se enchequen los dientes Sino que para ellos Es kawai Es muy diferente La perfección Con ser kawai ¿Por qué te dicen Brady? Bueno Cuando Cuando yo estaba En la secundaria Me gustaba usar mucho Un jersey De fútbol americano De Tom Brady Pero se escribe Brady Entonces La gente Pues no sabía pronunciar Brady Y me decía Brady, 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 Brady Y nadie se acuerda De mi verdadero nombre Hasta ahora Ni mi madre Hay una entrevista En YouTube Muy interesante De la primer modelo African American Half Asian No, no sé Nunca lo he visto En la serie Siempre muestran Giran en U Es permitido Hay lugares donde es permitido Y donde no ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 coreanos Ray, te hago una pregunta ¿En Corea Hotelería Y turismo ¿Es viable? Claro Pero Es que miren ¿Saben cuál es el problema? Que quieren hacerlo Lo que sea para venir a Corea Estudiar lo que sea Para venir a Corea Entonces Primer punto Muy caro Muy caro Para estudiar Muchísimo Si tienen el dinero Pueden estudiar Lo que quieran En cualquier país que quieran ¿Cuándo ve que se complica más? Las personas mayores coreanas Tratan malas a los extranjeros Tratan mal Más a las mujeres A las mujeres Si las llegan a empujar Las llegan a quitar Les llegan a decir de cosas A un hombre es más difícil Que te Que te digan algo Habla sobre la admisión De las agencias Es decir YG Entertainment Para entrar a una agencia Yo que Estoy mucho Y veo mucho El movimiento En KBS Y en SMS Que son dos empresas Aquí en Corea Para entrar a una empresa coreana Para poder ser artista Algo El primer paso Debes de ser asiático Es muy Fícil que te puedan aceptar Si eres extranjero Tener dinero Tener contactos Tener palancas A lo que le decimos En México Muy Muy difícil Voy a morir Está fallando ¿Es buen negocio Ser sicario En Corea? Si Si eres coreano Por ejemplo Les puedo platicar algo Creo que ya lo había comentado En otro video Pero Recuerden que tengo un amigo Que abre un restaurante Que se llama Que rico Ah bueno Pues él me platicó Aparte de lo que Tiene que pagar Los impuestos Al gobierno Tiene que pagar Un impuesto A la mafia coreana O sea No hay negocio En Corea Que no le pague Impuesto a la mafia coreana Y eso no se ve En las noticias Los coreanos No les gustan Las Morochas Morochas No se que es Morochas ¿Quién se llama? Juan ¿Qué tan difícil es vivir en Corea Siendo recién egresado de la universidad? Pues muy difícil ¿Universidad de dónde? ¿De aquí de Corea? Sean específicos ¿Quién se llama? Edgar No sé quién En caso de que vaya a Corea Voy a ir acompañado de mi hermana mayor ¿Ok? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Y LOL Ni como bailarinas No Por momentos no te escuchas El audio se va ¿Pensaste en volver a México? Claro que quiero regresar a México Pero solamente Como vacaciones Quiero vivir aquí en Corea O en Japón Es muy seguro vivir allá Pero la mafia Sí, la mafia no se mete contigo Simplemente tienen su Negocio Aparte es una sola mafia Entonces Por lo que yo escuché Es una mafia Ni talla Entonces El país es grande Como siete cárteles Siete mafias Entonces Se pelean entre ellos Y por eso es que hay tanta violencia Pero pues aquí nada más Un ¿Qué tan famosos son los idols en Corea? Son idols coreanos Obviamente son muy famosos Pero fíjense Son muy famosos Pero yo creo que De 23 años para abajo Son muy Así de Pero de 23 para arriba Es así como Ah, un idol Una foto Y te sigues O sea, como que No los pelan tanto Brady ¿Qué tan difícil es postularse Para una beca allá? Dependiendo de qué país seas Dependiendo si hablas inglés Si hablas un poco coreano Dependiendo tu Promedio de la escuela Me gusta la cultura asiática Bueno En sí Solo la japonés Y la coreana Gracias a tus videos Conozco un poco más de Corea De nada Nenauni Dice que Tú y te llamas Edgar Sí, me llamo Aquí en Perú Acá en Perú Hay un Un youtuber coreano Que recién acá Hace un Buenos días Se llama Seul Gemelos Sí los conozco ¿Por qué los coreanos Les gustan las chicas delgadas? No Todo lo contrario Hay muchos coreanos Que prefieren Que una mujer Tenga bubi Tenga pompa Tenga pierna Por eso es que Buscan mucho a las latinas Pero Ante la sociedad coreana Es mejor que anden con Una mujer delgada Y que se casen con una mujer delgada Por eso yo les he dicho mucho Tengan mucho cuidado Porque el 90% De los hombres Cuando buscan a una extranjera Es solamente para llevársela a la cama Quitarse esa espinita De que es estar con una extranjera Que tenga buen cuerpo Finalmente ellos saben Que se van a terminar Cazando con una Coreana Flaca Y color blanco O sea No es que quiera romper corazones Pero hay que ser realistas ¿No? Y lo mismo pasa con las coreanas Muchas veces andan con extranjeros Para saber Que se siente Que pasa Todo esto Pero jamás Te van a presentar a sus papás Jamás O sea Es muy difícil Son casos muy especiales No me dejes sola Y desamparada en Corea Me encanta estar rodeada De mi país Nada como un amigo mexicano En un país extranjero Yasmin ¿Dónde estás? Fernando Hola Angélica Hola Gracias Yaquelara ¿Dónde viste mi canal? Yaquelara Tienes ahí Es muy lindo Te invito Que los veas Vive solo Si vivo solo Bueno Y mi fantasma Que por ahí anda Deberías aprender japonés Lo intenté Cuando vivía en Japón No pude Prefiero trabajar En México En Estados Unidos Y tengo visa Y pienso Pertenecer a la UNESCO Ok Oye ¿Tú irás A los mamá? No No me gusta ir a A conciertos Ni nada Por el estilo Al menos Que sea de Seastar O Exit Si no No Ahora estoy estudiando En Chicago Ok Chicago Chicago Estoy quedando afónico Y no Llegamos ni Si Yoselin La verdad es que lo mejor que les puedo recomendar es que primero vengan de paseo Conozcan un poco de Corea Porque en verdad miren Conozco muchas mujeres Aquí en Corea Extranjeras Que me dicen Yo no viviría jamás en mi vida en este país Jamás Porque la mayoría han tenido malas experiencias Porque Como mujer es muy diferente la situación Como hombre es totalmente diferente No hay equidad de género Vio unos blogs japoneses Y me salieron tus videos en recomendaciones Japoneses Neta Oye pero yo he visto varias parejas Coreano Latina Viceversa Si yo también Pero es que son casos muy especiales Este Yo tengo Yo ya conozco como 6 Coreanos casados con latinos Pero sus historias son totalmente O sea son totalmente diferentes No es como que Ay te encontré en la calle y nos enamoramos No es así una historia Hay un youtuber Que contó que un monje La trató de robar Ni idea Hay mucho hombre mayor en Corea solteros Porque no se casan muchos Tanto mujeres como hombres solteros Muchísimos Que se siente que subas como espuma Estoy muy impactado Eso no entiendo A veces estoy así como Ya somos Y si eres madre soltera No me imagino que dirán Exacto Que miembro de Exit Te gusta Lee Lee y Hany Habla sobre el K-pop Idols Pues pregunten No es que yo hable Pregúntenme y yo les respondo Ya hizo un video sobre el Donald Trump Ya Hola Bray Tengo una duda Dices que los coreanos al final se van a casar con coreanas Pero aplica lo mismo para los chinos No No creo que aplique lo mismo No, no aplica Porque las La La sociedad en China Está muy quebrada Muy dispersa Entonces no Aquí en Corea La sociedad Casi los forza a casarse con una coreana Hola Bray Saludos Saludos Pam Alejandra Samantha Flower Si yo quisiera vivir Allá Amo vivir en España Ah si yo no quisiera Amo vivir en España Flor Peña Brady Nunca notas cuando te digo que me saludes Saludos Flor Peña Cintia Barrios Desde tu punto de vista En que país te gustaría vivir así ya de plano Japón o Corea Japón Osea yo me enamore de Japón Y lo he dicho miles de veces Yo Japón Soy tuyo Bray Que opinas de BTS Buenas canciones Pero Hay que estar ¿Qué diferencia hay entre la sociedad japonesa y la coreana? Demasiada Me tardaría mil años en decir Demasiado God 7 ¿Es relevante en Corea? No Es irrelevante Habla de BTS Eso Eso es irrelevante Y BTS Pues es una de las bandas más famosas aquí en Corea ¿Qué te puedo decir? Las niñas lo aman Estuve buscando tu video sobre Ayu Pero no encontré nada No sé por qué no lo encontraste Lo que te falta por subir Subir va con B grande corazón Yasmín En serio viajo a Corea Y no soy K-pop Pero el drama fue apenas Ok ¿Cuándo dijiste que viste La verdad sobre Ayu? Hace mucho De hecho Yo Hace como Dos semanas La volví a ver Pero esta vez nada más De lejos Vi que iba subiendo a su carro Y yo así de Ahí va la que me rompió el corazón Japón Japón ¿En serio Tayon es gay? Sí O sea Es bisexual Pero le tira Pues es ramen Con queso Ramen con queso A ella le gusta El ramen con queso ¿Harás colaboraciones Con otros youtubers? Ayer me reuní con una youtuber Que se llama Bueno no Quiero dejarlo como secreto Vamos a hacer un video Juntos para ustedes Tiene igual como 9000 suscriptoras Y ya tengo planeado Otro Con un coreano youtuber O sea Ya empiezan a salir Las colaboraciones Vi en un video De Mayra En Japón Que un amigo De su marido Paga una agencia Para casarse Con una china Tan mal está china Pues Es que sí existe O sea Así pasa la verdad No sé si se acuerdan En un video Yo les dije que En China Muchas chinas Me proponían matrimonio Nada más Porque quieren salir Del país No es porque Uy Les guste O algo así Pero Exo es más famoso De que BTS Según quién Claro Como no Como no Si es de la Coreanita Ojalá hiciera un video Con coreanita Así besándonos Derramando amor Hacemos West No sé qué es eso O sea Sí sé que es West Pero no sé a qué te refieres En el extranjero Es alrededor Los coreanos Son tan poco apasionados Sí Son No son tan Apasionados No son tan románticos Algunos sí Pero no todos Jex Eso estaría perfecto Estar con tu crush ¿Hay algún rumor Sobre BTS En la empresa En la que trabajas? No Que la mayoría Son muy afeminados Eso Eso ¿Qué pasó con Ayu? Ah pues Me la presentaron Y cuando la conocí La estaba maquillando Y estaba tratando muy mal O sea Le estaba gritando en coreano A sus maquillistas Y las empujaba Y las manoteaba Conmigo no fue nada grosera Pero Sí fue así como de Uy no 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 O sea Yo no puedo seguir a alguien Que trate así a las personas Con tanta prepotencia Por esa misma razón Que No quería ya tener Nada que ver Con las Double Trouble O sea Por una cosita Que yo vean las personas Así de prepotencia Para mí Es Cero bye Sale bye Gracias ¿Cómo es Hyori? ¿Tiene la personalidad Podrida de Ayu? Nada que ver Hyori es un amor de mujer Es un amor de mujer Esa Y fíjate que recibe Tanto bullying La pobre chica Brad ¿Has visto alguno De los miembros de BTS En la calle Así como ir caminando Te los encuentras? No Es muy difícil Que pase eso ¿Qué piensas de Shine? Mucha Shine Arby's Everywhere Saludos desde México Hola Brady ¿Podrías explicarnos Más o menos Como cuánto cuesta Vivir cómodamente Una semana O un mes En Corea del Sur? ¿O lo podrías explicar En otro video Más detalladamente? Luego ya tengo Preparado un video Entonces vamos a dejarlo Para otro video ¿Vale? Y es Trujillo ¿Un coreano podría pensar Que una relación Con alguien ¿Un coreano podría pensar En una relación Con alguien Que tenga Hijos? ¿Eso es un ¿Tienes hijos Si quieres un coreano? Pues no No creo La verdad Es muy difícil Que pase eso Cargos de un hijo Que no sea Tuyo Saludos Desde Ciudad de Carmen Saludos En verdad Los coreanos No saben La identidad La atracción física Pues si saben Pero ¿Qué sucedió Con las Double Trouble? He contado mucho Lo de las Double Trouble ¿Qué sucedió? ¿Qué piensas De Girls' Generation? Pues Antes me gustaba Mucho Pero como que Ya últimamente Aunque es el mejor Grupo de Corea del Sur A nivel A todo tipo de nivel De audiencia De ventas De todo Es el mejor De todo No sé Como que ya No me atrae tanto Y eso fue Yo creo O sea No fue por causa De que Jessica Se haya salido Pero A partir de ese momento Como que ya Sus canciones Ya no me atraen Brady o Brandy Brady Mejor dicho Es verdad Que 2N1 Ya no existe Eso es puro choro Todavía existe Tienen un contrato No es que ya O sea Es así de Ay pues nos separamos No O sea Tienen un contrato Todas Incluyendo a Ciel Pero pues Hay tanta Es que Ciel Ahorita está hablando de más Entonces pues Se dan malos entendidos De C1 Que piensas De C1 C1 a mi en lo personal No me cae bien O sea Si Es talentoso Es guapo Es sexy Pero en lo personal No me cae bien Y a muchos de KBS No les cae bien Brady Que opinas de Big Bang Me gusta Big Bang Una que otra canción Por que le hacen bullying A Hyori Por ser morena Por supuesto Mis comentarios No los lees Bujía Manda saludos Soy Everlyn Jeven Haven De Querétaro Saludos O sea No te envuelvas Con los youtubers Que se vuelven famosos Y se olvidan de sus Ah no te vuelvas Como A este Pues no 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 Digo es difícil Tener comunicación Con todos los suscriptores Y más si está subiendo Pero pues Por eso hago este tipo De you know Para convivir con ustedes Brady rompiendo corazones Desde tiempos inmemorables Por que Cuanto tiempo viviste en China Cuatro o cinco meses Tiara Es odiada En Corea todavía Habla de So Won Yunga The Girlfriend Que quieres que te diga Tiara no es odiada Nada más que es irrelevante Es un grupo irrelevante Lamentablemente Porque yo siento Que tienen buenas canciones Cuando fui a Seúl Me resultó Todo extremadamente caro Soy de España ¿Acaso cobran tan alto Los coreanos? Pasa que como turista Tú no sabes Dónde comprar Entonces La mayoría de cosas Son caras Sí Pero hay lugares Donde las cosas Son muy baratas Se escucha mal No conozco a Hyori Voy a ir a Hyori Es de Seastar Sí ¿Es relevante? Ya no tanto Como antes Antes sí era muy relevante Ahorita ya Como que perdió línea Las chicas de Twitch Están tan influyentes Allá Están ganándolo todo Porque no entiendo Por qué Por la publicidad Twice lo que tiene ahorita Es que Le están haciendo Mucha publicidad Ahorita en Corea del Sur Por donde quieras Ves cosas de Twice Entonces Es publicidad Que la empresa Le brinda Para que suba más ¿Cuándo regresas a México? No tengo la menor idea Ok Vamos a ver acá Saludame Aka Akaway11 Saludos Ya, ya, ya Ya te saludé Tranquilo Ahm Brady ¿Viste el canal? Todo sobre Corea del Sur Si lo viste ¿Qué te pareció? ¿Quiénes? Es que hay varios así ¿No? Varios canales así Todo sobre Corea del Sur Es de la chica De Venezuela ¿Y qué grupos de K-pop Crees que son los más falsos? ¿Falsos? ¿A qué te refieres? Sean específicos Por favor Un escándalo fuerte En tu empresa O sea ¿Cómo quieres que te cuente Un escándalo de mi empresa Si ya lo acabas de gritar así? No No, no, no hay ningún escándalo Que contar, la verdad Digo, lo último que supe Fue lo del té, ¿no? Que les dije Ah, ese es su secreto ¿De qué parte de México eres? De la capital ¿Your friend es relevante? Sí Es el canal de Christian y Ryo Son coreanos No los conozco Me acabo de despertar Buenos días ¿Cuántos años tienes? 23 Coreanos Tú eres diferente a los demás Y me gusta Gracias ¿Qué piensas de los grupos de De G Lo que pasa es que Esa empresa no Empresa ¿Cómo se pronuncia? J.E.G No No son No es tan buena empresa Creo yo Habla sobre PAP No hay nada sobre PAP En este momento Ya es un poco irrelevante ¿Es verdad que Jungkook Tiene trastorno de pánico? No sé quién es Jungkook A las chicas de BLACKPINK Están teniendo publicidad Allá Porque creo que están teniendo más No, ¿eh? No veo mucho de BLACKPINK ¿Qué porcentaje de las coreanas Son guapas? Según tus gustos Pues las coreanas Son las asiáticas más guapas Entonces, pues ¿Cuándo harás otro video de K-pop? Ya que, como dijiste La información que llega a Latinoamérica O España No llega bien Pues es que me gusta hacer videos de K-pop Cuando hay información de K-pop Si no, pues No tiene caso Me encantan ver tus videos Saludos, Sharon y Cole Ok, vamos acá ¿Qué té? ¿Cómo que qué té? ¿Cómo que qué té? Luisa V ¿Qué? ¿Qué son unos Enfrente de sus fans? Ah, sí, claro Ya les había explicado Muchas veces que Los artistas Principalmente hombres No, ¿cuál hombres? Hombres y mujeres Son unos Frente a la cámara Frente al público Y totalmente diferentes, ¿eh? O sea, en verdad Es como lo que les decía De Subon Él es muy Prepotente Bueno, no prepotente Pero es que ya se le subió Mucho la fama Entonces Pues Frente a sus fans Así como Apenas publiqué En mi página Un video Un video donde Va y Firma a todos Y Y todas bien contentas Y yo Ay, por favor Eso es actuación O sea Eso jamás ¿Qué es lo que piensa Que les atrae más De ti a las coreanas? No tengo la menor idea Entonces pónganme El nombre El grupo De dónde son O no sé Porque No sé por nombres Brady Si eres guapo Muchas gracias Flor Tu personalidad Obvio Pues Quizás, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver acá SM Entertainment Creo que es peor Que ¿Cómo crees? SM Entertainment Es la empresa más inteligente De Corea del Sur Jungkook Es el líder De BAP Les vuelvo a repetir BAP ahorita Y es irrelevante Un poco irrelevante ¿Qué idioma sabes hablar Inglés Español Antes hablaba un poco De chino Ya se me olvidó Y pues estoy estudiando Coreano Habla del taekwondo Pues es el deporte Universal Aquí en Corea del Sur ¿Sabes? Si el drama Scarlett Harry Va a tener Una segunda temporada Si he escuchado algo Pero todavía Los guionistas No saben Si la van a Si la van a sacar Y los de BTS También fingen Todos Todos fingen O sea Todos tienen Una doble cara Todos tienen Una doble imagen ¿De qué está hablando? No sé ¿Subon? ¿Quién es? ¿Prefieres como novia A las coreanas O a las japonesas? Está difícil Porque la única japonesa Que he tenido Salió bien Bien loquisha Entonces está muy difícil Pero también las coreanas Ay a veces Ay a veces Me rompo la cabeza En mi opinión Eres atractivo Muchísimas gracias White ¿Conoces a...? No, no conozco Ese grupo Leyó La empresa de Big Bang Es muy buena Ajá Se pronuncia en inglés YG 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 Bebé Saludos desde Colombia Siempre miro tus videos Y me encanta que nos muestres La realidad de Corea Que no se ven los dramas Saludos Cati Y Néstor Samaya Te amo Te amo, gracias Saludos Te amo también Espero que Coreanita no vea esto 126 espectadores en YouTube Olé Hola Laura ¿Sabes algo del grupo Aping? Eping es irrelevante Corea Es muy relevante en estos momentos Aping es un grupo muy querido por las fans Si eres guapillo Échate flores Jasmine, gracias Tú tienes rasgos latinoamericanos ¿Dónde naciste? Soy latinoamericano Soy mexicano Si eres guapo El rompecostillas Gracias ¿Por qué rompecostillas? Me he convertido en... Me retiro Chao, Brady Cuídate Hasta otro día Muchísimas gracias Bye BTS son afeminados más de lo normal Conforme a... Todos los coreanos son afeminados En el medio O sea, todos los coreanos en el medio Son muy, muy, muy afeminados Pero mucho En KBS Una ocasión Un reportero de KBS Que si bien es un reportero No es un artista Yo me doy cuenta Cómo le agarra las pompas A todos los coreanos de ahí Y se dejan Y yo así de Tú me tocas Yo te mato, güey Yo te mato, güey BTS Ah, ok, ok Vamos acá Taemin y mi hijo de Shine Son gay Sí Son... Son... Bipansexual Trisexual ¿Alguien sabe por qué Latina Saram no se lleva Con las Double Trouble? No sé La verdad es que no me interesa Por lo que yo supe Es que Los fans hicieron Pues Problemas entre ellas No sé Saludos desde Argentina Wendy Red ¿Qué se siente ser tan cotizado Por las chicas? Ah, no, no Yo no me considero cotizado Por las chicas Pero Pues supongo que Se ha de sentir bien No sé Kim Hyun Es solista Y pertenece a... ¿Qué sabe sobre él? Tuvo un escándalo Por abuso físico A su novia Muchos artistas Y escuchen bien Lo que les voy a decir Esto es importante Muchos artistas Cuando Comienzan a ser Irrelevantes Recuerden Relevante Irrelevantes Son palabras Que se ocupan Mucho en las compañías De Corea del Sur Cuando un artista Tanto mujer O como hombre Empieza a ser irrelevante Los managers O el grupo De la empresa Piensan ¿Cómo podemos hacer Que vuelva a subir Un escándalo? ¿No? O sea Un escándalo Me han platicado Mis amigos De KBS Que hay veces Que hay Managers Y que hablan Con la empresa Para que así Un ejemplo ¿No? Que digan Pues Choca tu carro Para que seas Irrelevante Y yo así de ¿Qué? ¿En serio? Mis en verdad O sea Las empresas Se la dan Del todo Por el todo Para que Pues por el dinero ¿No? Entonces Muchos de los Choques Que han tenido Los artistas O escándalos Que han tenido Los artistas O de La novia Lo demandó Por maltrato sexual O por maltrato O cosas así Muchas veces Son falsas Si me explico Incluso obviamente La novia actúa O una tipa Actúa como la novia De Ay si me golpea Y lo demando Y Todo eso es actuado Digo No digo que todo Pero la mayoría Es actuado Tanto lo bueno Como lo malo Aprendan eso muy bien Se acordarán de mi Algún día ¿Qué tan cierto es Lo que llegó aquí en México Que aun cuando Salen inocentes Con las autoridades Vean mal Que sigan trabajando Me refiero A lo ocurrido Con el líder De Cien Blue Si pasa que Muchas veces Obviamente Pues Cuando tienen Cuando pasa un accidente O algo así Los fans Pues no quieren Que está Es como lo que está pasando Con la presidenta Se sienten así como Entonces pues Hacen todo un escándalo Y todo un rollo Si así fuera En todos los países ¿Se imaginan Cuántas cosas no habría? Contate algo De Cien Blue Que mi novia Tiene las bolas llenas Con toda su sabiduría Fiki K-pop No sé Nada de Cien Blue La gente es menos Infiel Que en Latinoamérica No sé Ahí se van La diferencia es que En Latinoamérica Somos bien hijos De la chingada Y nos vale Que el mundo Lo sepa Pero en Corea También son Muy infieles En verdad Si se llevan Hace unos días Aram y ellas Hicieron un Junao juntas Ay chica Es lo mismo Que les estoy diciendo De los artistas Algún día Me van a ver Con las Double Trouble Y eso no significa Que Que me caigan bien Es lo que iba a decir Ellas hicieron Un Junao juntas Aygo 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 Métanle un poco De cerebro Es el business El business En negocio Chicas ¿Quieren ver Mi nuevo corte? Es para Unas nuevas fotos De De modelo El coreano El coreano Con el que salgo Me mensajea En exceso Día y tarde Noche Incluso después De vernos Es normal En la cultura Es normal Porque los coreanos Son así De psicópatas Entonces Déjale de contestar Un día Y vas a ver Que no te va a bajar De zorra Te lo juro Sígueme caso Soy Brady El sabio Pero ese güey Es irrelevante Desde hace años Ni siquiera Está en el escenario O sea No creo que haya Sabido Una pregunta ¿Por qué Estados Unidos Le tiene miedo A Corea del Norte? ¿Estados Unidos Le tiene miedo A Corea del Norte? ¿Cómo crees Que le va a tener miedo A Corea del Norte? No Pero pues es el único País que Le tiene miedo A Rusia Pero a Corea del Norte No Brady Contrate un chimesito De tu día Sobre K-pop No sé nada Sobre ningún chisme Estoy lavando Así que no puedo Escribirte tanto Ya me voy Bye Ya que Lara ¿Por qué no haces Videos con Con el colombiano? Es muy divertido También ¿Colombiano? ¿El coreano? ¿Que habla como colombiano? Su No me gusta mucho Su forma de ser Es muy ácido Para mí El escándalo surgió Cuando Ok BTS En Japón Saludos Desde Buenos Aires No sé Hola Desde Monterrey Hola Me encanta Se nota Que eres realmente Natural En tus videos Y no intentas Crear un producto Me parece Que eres tú mismo Y eso es genial Yo Rhee Gracias San Valentina Y lo peor De Kim Jong Le embarazó Si Si Guau El K-pop Es todo Todo una mentira El K-pop El pop El hip hop Todo es una mentira Todo 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 en el medio Artístico Es mentira Bueno Bueno Más o menos Saben a lo que me explico ¿No? A lo que me refiero Hace unos días Latina Saram Y las Double Travel Hicieron un video Juntas ¿Qué entonces Los escándalos De Super Junior También pueden ser falsos Sobre el choque Claro Claro No digo que todos Sean falsos Pero Pero si Algunos son fake ¿Cómo es la navidad Por allá? Pues no es igual Que en América Casi no la celebran Yo quiero saber Cómo es Shine No sé Buu La doble cara Llegó a YouTube Ja 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 Psicópatas Horror ¿Eres modelo? Sí Aunque usted no lo crea O sea Yo sé que soy No estoy guapo Como por un modelo Pero sí soy modelo Me da tanta risa Las preguntas que leo Ay Brady Si tendría tu edad Me caso contigo Ja ja Bromita Jenny Gutiérrez Que no tienes hijos Ja Brady El que dices Es coreano loco Y él es De España Ah Coreano loco Es de España Le dejé de contestar Cinco horas Porque Y Y al día siguiente Me regaló Un sub Batería El que te des Juante Te quiero Corea Ah Apenas hablé Con él Porque Le estuvieron comentando Que se estaba copiando Mis videos Pero dejamos todo en clave Dijimos que No hay problema Y vamos a tomarnos Unas cervezas Por ejemplo BTS En un concierto Dijo que su abuela Había muerto Desde hace un tiempo Eso también es De la empresa Ay tampoco sé Digo No creas que sé Todos los chismes De De Kevies Brian Rodríguez Hola ¿Cómo estás? Bien y tú Actualmente Estás estudiando Coreano Mándame saludos Anasía Saludos desde Corea La verdad es que Cuando la gente Es auténtica Se nota Por eso me gustan Tus videos Gracias Creo que se refiere A con Bueno Tenme un momento Voy al baño Es muy neta Necesito ir al baño Gracias 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 Gracias. 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 No mames, se movió la silla ¿Cuál silla? No, qué miedo, se movió la silla ¿Qué pedo con lo de la silla? ¿Qué onda con la silla que se mueve sola? ¿De qué habla? ¿Cuál silla? ¿Me están trolleando o algo así? Rayo, se movió Creo que es Brady escondido, ¿cierto? ¿De qué hablan? Brady, apaga el audio cuando vayas al baño No, no, no fui yo, es el... Le jale al baño y suena así Qué miedo con la silla, ¿eh? ¿Qué? La silla, la silla, la silla Hola, Jessy, ¿eres famosa? ¿Jessy? ¿De qué hablan? Brady, la silla se movió ¿Esta silla? La silla O sea, nada más veo la silla, la silla, la silla, la silla Lo capturé según yo ¿Qué onda con la silla? Es Jessica Pues Jessica, mi fantasma, no ha estado aquí hace mucho tiempo, creo yo La silla se movió, te juro Cuando fuiste al baño, tu silla se movió ¿Tienes alguna mascota por ahí? No Se movió la silla en tu ausencia Allá ¡Ja! No, me están trolleando Se movió dos veces No, es súper neta Se movió mucho Ya cállense Me está dando miedo Sí, es obvio Es una broma Sí Me están bromeando, ¿verdad? La silla, te juro No, no, no Mira la grabación de tu video Cuando te fuiste Ah Ok ¿Por qué tú sabes? Ya, buena onda En serio Ve mi captura A ver No Ah Esperen, esperen No sé cómo ver las capturas ahorita Échale agua bendita Ahí me están choreando todos Me están bromeando Ya, me están espantando Buena onda Si lo grabaste, velo Pues no sé si se Si se Ah, yo creo que sí se graba Porque está transmitiendo en YouTube Donde me estén mintiendo, ¿eh? Buena onda No hagan No jueguen con mis sentimientos Otra cosa que recordé ¿Sabes qué influye para Que dentro de un grupo Le paguen Más a un integrante Pues toda la promoción Que tenga al integrante O sea Que salga en algún comercial En algún Producto Todo ese tipo de cosas ¿Cuál es tu Facebook? Mi Facebook es Ya estoy rezando por ti Sí, que ayuda Prady Por siempre No hay miedo No hay miedo porque Mi pastor O también tengo Por si las dudas Y mi fantasma No le importa la Biblia Tengo a Buda Tengo a Poseidón Tengo esto que se supone Que es para protección Para los espíritus malignos O sea Que estoy bien preparado Por eso es que no les creo Que se haya movido la silla Recemos Recomiendas postular Para que estudiemos De intercambio allá Es fácil Llegar y adaptarse O recomiendas Otro país Pues Que en ningún país Es fácil adaptarse Al cambio Pero Pero pues te adaptas Es un buen país En verdad Lo que pasa es que La silla De esas que se mueven Es normal Es esa de rueditas Que se desliza fácilmente Esta silla No se desliza fácilmente Chequen Está como Tiene como O sea Está dura Por eso es que no creo Que se haya movido Y nada más Me están choreando Solamente Están mintiéndome ¿Has visto Cuando se graba Algún dorama? Sí, claro Pero no sé El nombre del dorama De dos doramas No sé Cómo se llamen Los duendes Te estaban arreglando El audio Ahora se escucha mejor Los duendes Brady Es verdad Se movió tu silla Como si la jalaran Qué miedo No les voy a creer Nada Hasta no ver el video Solo sé que están troleándome Las integrantes De cada grupo Saben su popularidad Se enteran mal Claro que se enteran De su popularidad Por supuesto Necesitas un buen Exorcismo En tu cuarto El que necesita El exorcismo Soy yo La iglesia coreana Te está haciendo brujerías Ya me dio miedo Todo esto Yo vi Yo sí vi Que se movió No les creo nada Mentirosas Vuelve a ir al baño Y te esperamos A ver qué onda Me encantaron Tus fotos de otoño En Instagram Otoño me encanta Y la pregunta Del millón ¿Qué influye Para que los comentarios Suban Como espuma En las transmisiones En vivo Que se mueva la silla Múdate Que no es el lugar Que soy yo O sea Jessica está conmigo No con el lugar Minuto 58 Se mueve la silla Después La cámara Y de nuevo La silla Ya Cállense Por ejemplo Shine Con la promoción De One of One Kimbo Ganó más De los demás Integrantes Por el tema Hice un drama Comercial Ok Te van a jalar Las patas Por las noches Búscate una nueva Casa Brandy Es Brady Ya valiste Qué gracioso Justo bromeamos Que nos dejaste Con el fantasma Y se movió La cámara La silla Pensamos Que eras tú Y al final Tú saliste Del baño Minuto 58 Se mueve la silla Qué bárbaro Si mido Unos 75 En Corea Sería de estatura Normal O chaparro Más bien Serías alto Qué miedo En serio Tu silla Se movió Callada Baba Nap No voy a decir eso Capaz estoy ahí Convocando al diablo Y tú Qué miedo tú Pues si se movió Sin ruidos Ya verás La silla Se movió Si se movió La silla En mi video Me voy De YouTube Brady Pensamos que eras tú Abajo Moviéndola ¿Y cómo voy a hacer yo Brandy? Brandy Brandy No Brandy Brandy Me perdí lo de la silla Yo también Dejen de asustarlo Se irá Y terminar la transmisión Sí Buen punto La otra vez Ya había pasado algo Que se había caído ¿No? Sí Ya ¿Qué más te gusta ¿Qué más te gusta hacer Allá Acá Me gusta salir Me gusta salir Pero me gusta salir Acompañado Me gusta salir Conocer O a veces solo Y caminar Y así Estar así Tomando fotos Y cosas así Creo que la japonesa Te sigue echando Brujería Nah Es Jessica Mi fantasma Sí Y se escuchó Tu regadera No es mi regadera Le jale al baño Oye ¿Por qué dices Que es mujer? ¿Será Coreanita Haciéndote brujería? Que me haga brujería Así es ella Que me haga brujería Nunca se te ha insinuado Un hombre Por supuesto Que se me ha insinuado Un hombre Pero Aunque sea muy Muy amanerado O afeminado Como le quieran ver No me gustan los hombres Nada Jamás En la vida De hecho Por eso Yo luego Tengo problemas Con mis amigos coreanos Porque los coreanos Entre hombres Son muy cariñosos Y los latinoamericanos O al menos En México No somos así Entonces Cuando es así De que me quieren abracer Ah sí, sí De lejitos De lejitos De lejitos ¿No? Y luego Entre ellos Se dan besos aquí Se agarran Allá abajo Entonces Para mí Todo eso es Bray Saludos desde Colombia Sharon Rodríguez Sirve para avillentar Entidades negativas Nada No te creo Nada El autocorrector Cambia tu nombre No es mi culpa Qué autocorrector Tan borracho Porque Brandy Es un alcohol Acabo de ver Un par de tus videos Y ahora entiendo Por qué estás subiendo Rápido de suscriptores Y a qué grupo de gente Intentas llegar Para lograrlo Eso fue algo ¿Eso fue algo bueno O fue algo malo? Bray Tengo 29 años ¿Saldrías conmigo? Claro Pero Antes Coreanita Coreanita es mi prioridad Así que vayan Y estalquenla Y díganle Anda con Bray ¿Quién es Jessica? Jessica mi fantasma ¿Quieren que les platique Otra vez la historia De Jessica mi fantasma? Cierto Los paisajes Que sacaste Son hermosos No es relajo Coreanita Te puede hacer Lo que quiera Sí Que me haga lo que quiera Que me haga 20 hijos Si quiere Sorry Creo que es El autocorrector Brady Jessica volvió Activa paranormal South Korea Me encantas Eres muy lindo Lástima que te encantan Las asiáticas Sí No sé Como que es un problema Que me gustan mucho Las asiáticas Digo También las latinoamericanas Son hermosas Las españolas De todos lados Pero No sé Tengo un problema Con las Hola Vamos ¿Qué? Veamos a tu casa Rezarle un salmo Habla de Jessica ¿Saben que pasa? Que a mi me dijeron Que si hablo de Jessica O sea Si le presto atención Empiezan a suceder Cosas malas Por ejemplo Ustedes dicen Que estaban hablando De ella De que me fui al baño Las dejé con Y se movió todo Entonces ¿Para qué le hacemos? Ustedes están allá Yo estoy aquí A quien le van a mover Las cosas Va a ser a mi Y no a ustedes Cuenta la historia Se lo diré a Coreanita Dile a Coreanita Dile 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 que Que se case conmigo Sí Cuenta lo de Jessica Cuenta lo de Habla lo de Jessica Ok voy a hablar De Jessica Pero ya no comenten Nada ¿Vale? No comenten Nada Pero voy a hablar De Jessica Cuando termine La historia Comentan ¿Están de acuerdo ¿Están de acuerdo o no? Ok Ok ya Pues la historia Es que cuando yo Trabajaba en En La iglesia Este Yo era misionero Así En una iglesia Aquí en Corea del Sur Y siempre A partir de las Doce de la noche Se empezaban A escuchar ruidos En la iglesia La iglesia es Las iglesias Aquí en Corea La mayoría son Como el La parroquia O sea donde están Las sillas estas largas Y el Y pues donde Está el sacerdote O el pastor ¿No? Pero aparte Regularmente tienen Pegada Pues como Pues un área De De comida Y aparte pues Cuartos O casas Para los que viven En la iglesia Entonces En la iglesia En la que yo estaba La parroquia Si así le llamamos La parroquia Estaba Pegada A la recámara De un amigo Y la mía Este Entonces Todas las noches Como eso de las Doce y algo Mi trabajo Era cerrar Las ventanas De toda la iglesia Cerrar las puertas Con llave Todo 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 ¿No? Entonces Ah Es que En youtube Ya hice el video Entonces así como que Ah Ese video no creo que tenga Mucha audiencia Ah Entonces Este Una ocasión Yo le pregunté A mi compañero Que es coreano Que que eran esos ruidos Porque se escuchaban Como pasos En el En la parroquia Pero a las doce De la noche ¿Quién va a estar en la parroquia? Nadie ¿No? ¿Quién? ¿Quién? Nadie 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 Y este Y todos los cuartos Están muy lejos De la parroquia Excepto el mío Y el de mi amigo Entonces yo le decía Siempre le decía A ver Vamos a ver Quién está Porque yo ya cerré todo ¿Cómo puede haber alguien adentro? Y él siempre me decía No, no, no Tú solo reza Y yo ¿Pero rezar de qué? O sea ¿Por qué vamos a rezar Si ni siquiera sé qué es? No, no, no Tú solo piensa Que no existe nada Y yo Ay Qué gays ¿No? Bueno Yo pensaba Como cualquier religioso ¿No? Que lo que no entiende Prefiere no hacerle caso Entonces yo Yo pues Era muy curioso Y este Y este Y pues una ocasión Me atreví a grabar O sea La grabación está en YouTube Videos de súper mala calidad Pero Fui a la parroquia a grabar Y se ve súper súper tenebroso Pero no pasó nada Entonces Como tres días después De que seguí escuchando Los ruidos A una Yuma A una coreana adulta Que no es de la iglesia Tenía un restaurante Cerca de la iglesia Le pregunté Le conté de este tema Y ella me dijo No te asustes Lo que pasa Es que en frente De la iglesia En el edificio de enfrente En el piso tal Me dijo Ahorita ya no me acuerdo En el 6 creo Este Hubo asesinato De O sea Es que había como Era como una secta Una iglesia Que se asesinaron No me acuerdo ya De la historia bien O sea Solamente me acuerdo Que murieron Mujeres Que solamente eran mujeres Vírgenes Entonces Este Pues ahí voy Ahí va No me puedo llamar valiente Estúpido Me esperé a que dieran Las 12 de la noche Me salí de la iglesia Lo cual no lo tenía permitido Me fui al edificio de enfrente Todo eso lo tengo grabado Me fui al edificio de enfrente Subí al piso 6 Me acerqué a la casa Donde está Tiene así como etiquetas De policía De que no se puede permitir Y este Y se sentía horrible El ambiente Horrible Horrible Entonces Pues no pasó nada Entonces yo ya me iba bien contento Y dije Uff no pasó nada Iba grabando Y justamente igual Se movió una silla Atrás de mí Bueno Grabé como se movió una silla De hecho muy parecida a esta Y me fui corriendo Cuando analizo el video Me doy cuenta Que en la parte Cuando yo estoy Viendo si puedo ver Hacia adentro de la De la casa Donde pues Fue en el que murieron Se escuchan gritos De mujeres En el audio O sea en el audio A partir de ese día Lo dije así como de No quiero saber más Del tema De hecho no volví a hablar Ni hacer video del tema De Jessica mi fantasma Hasta que regresé De China O sea me fui a vivir A China Japón Regresé Y Y este Y me empezaron a suceder Cosas otra vez O sea en China Y en Japón No me pasó nada Hasta que regresé aquí Entonces me dijeron Mira Si es un fantasma De alguna mujer O sea de una de las mujeres Que se pegó a ti No creo que sea malo Porque no te ha hecho daño Hasta ahora Pero pues Puede y hasta te cuide Incluso hubo una señora Que me dijo Puede y ya sea la que te proteja De que no te enfermes O cosas así Pero pues sí Antes sí me movía Las cosas Me escondía las cosas Pero bueno Ya Ya Vamos a ver ¿Qué estudias coreano? Se traba mucho No entiendo nada Solo entiendo Que rezaste Y hablaste con una señora Y te fuiste a China Si no te entendemos No me entienden En YouNow Pero en En YouTube Sí ¿Por qué? ¿De quién es la sombra Que se vio atrás tuyo? Es la una M En Seúl Y tú hablando de eso Oye Si es cierto Si es la una Y yo hablando de fantasmas Habla de Jessica ¿Por qué se llama Jessica? Porque en ese tiempo La Esta Jessica Se había salido de Girls Generation Y por eso Suena tonto Pero sí Tengo una sección En YouTube Que se llama Videos de terror Algo así Y ahí está Entonces búsquenlo ¿Qué hora es allá? La una Sube el video Sí, cuenta Como típico mexicano Dicen que no hay ahí Vas Solo para ver Si es cierto Pues sí Ah, sí Como también me pasó Lo de Japón En Japón Para los que no se acuerdan De la historia Yo iba caminando Bien contento En una calle De Japón Súper tradicional Iba grabando Y pasó al lado de mí Una chica Con una gabardina Café Bueno, como veis Y un tapabocas Pero tenía unos ojos Preciosos En verdad Preciosos O sea, obviamente Era asiática Y me acuerdo que La vi Me vio Y fue así como de Ea, ¿no? Y yo Yo en mi cabeza ¿No? De hombre La ligue O sea, le gusté Y volteé A verla Me volteó A verla Pero se siguió ¿No? Y yo dije No, pues ¿Para qué le hacemos? No, aparte se veía Más grande que yo O sea, adulta Cuando voy llegando Y les platico eso A los pastores Y todo Y a todas las personas En Japón Con las personas Que yo convivía Todos se quedaron Así de Se les fue El color a blanco Y me dijeron No, es que aquí en Japón Hay una historia De una mujer Que le dicen La mujer de la cara cortada Que se le aparece A los hombres Solos En las calles Usa una gabardina beige Café Con un tapabocas Y es hermosa Pero pues Realmente tiene La cara cortada Entonces dicen que Te pregunta Obviamente en japonés Te pregunta ¿Crees que soy hermosa? Y que si le respondes Que no Te mata Que si le respondes Que sí Se quita el tapabocas Te enseña su herida Y si te espantas O alces así como Te mata Si no O sea si eres así como Si eres hermosa Te deja ir Entonces Todos estaban súper asustados Porque les contesto Yo súper normal Así de Ay una Una japonesa Blah, blah, blah Y este Y yo así de ¿Por qué no me ha hablado? Porque vio que era extranjero No sé Pero pues Pues así pasa cuando sucede ¿Qué es lo que más te gusta comer de Corea? El noodle Kyung Ohna O algo así Se llama creo Pero dicen que es bien peligrosa A mí también dijeron que es bien peligrosa Me voy a ver tu video de terror Nos vemos Brady Bye Pero insiste Esa parte del mundo Los canales energéticos Son más amplios Por ello Sí Son muy muy La energía aquí es muy fuerte No deliries Qué miedo ¿De dónde sos? A México Ya no puedo dormir Ah Bueno chicos Pues ya Se acabó el yunado Por hoy Edgar Neta me voy Sabes que siempre estoy viéndote Gracias No les creo nada Sobre la silla Nada Les mando un beso a todos Muchísimas gracias Compartan mis videos Ah Gracias por conectarse Sé que tienen escuela Y trabajo Y todo eso Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video Acabo de subir un video Así que véanlo Ah Y pues Pues espero que Que no pase nada esta noche Ah Les mando un beso Un abrazo Y Nos vemos Hasta la próxima A KBS Y este Cuando lo del té Y todo eso La investigación del té Que todas esas toman Y este Y me dio mucha risa Porque Una parte de la compañía Les compra cajas De té O sea Les regala cajas de té A sus trabajadoras Ojo No a todas Pero a sus trabajadoras A la mayoría Para que se mantengan delgadas O sea Y es que miren Hay muchas Muchas chicas de De Latinoamérica Que me preguntan Oye Brady Yo podría ser actriz en Corea Oye Brady Quiero estudiar actuación en Corea Y ser actriz en Coreandrama Y yo así de ¿Saben? Porque A mi digo Yo como latino Contrataría a quien fuera ¿No? Pero entiendan que los coreanos No son así ¿No? O sea Ellos prefieren que seas Blanca Delgadísima Más no poder ¿No? Entonces Chequen eso ¿Vale? O sea No es por Muchos dicen No es racismo Es su cultura Pero pues cada quien ¿No? O sea Entonces No El audio Cada cierto tiempo Se va No entiendo ¿Por qué? La siguiente semana Seremos Diez mil No creo Pero Pero pues si Comparten mis videos Saludos Se se perushen El audio Falla ¿Ya saben qué? Miren Siempre pasa esto Cuando estoy conectado O sea Cuando estoy viendo Los comentarios De YouTube Entonces voy a Quitar mi internet De YouTube Ok Porque Si no No se va a poder Ver bien Diente 52 Saludos ¿Sigue fallando el audio? ¿Alguien me puede responder si sigue fallando el audio por favor? ¿No? En YouTube me dice que se escucha bien Te hace una persona muy honesta Eres mi YouTuber favorito Muchísimas gracias ¡Santa Claus! ¿Qué hacen los coreanos negritos? Para conseguir trabajo Híjole Miren Es que no sé Y obviamente si tienes dinero No importa el color que tengas ¿Verdad? Pero Una coreana Adulta Me decía que antes Las mujeres coreanas Eligían a los coreanos Por su color de piel ¿Por qué? Porque si eres moreno O sea Coreano moreno O te ves quemado O algo así Significa que trabajas En el sol O en obras de construcción O algo así como Pues Pues No veas ricos ¿No? En campo O cosas así Pero si eres demasiado blanco Significa que Que trabajas en una compañía Y ese hombre Y ese hombre te puede convenir No importa si es horrible Eso me dijo Una adulta coreana Entonces pues No sé si ahora siga Obviamente no creo Pero Pero pues sí Dice A partir que en Japón Y este Y este Pero pues Digo Ya he tenido Ya he tenido Varias novedas Coreanas Y no he tenido Hasta ahorita No he tenido problemas Por mi color de piel Con las coreanas ¿No? Entonces No sé No sé Ya es como En qué nivel Si de plano Dicen No Demasiado morena ¿Por qué no se maquillan el cuello? Pues porque sudas más del cuello Supongo yo Jesús Álvarez Aquí en Perú Hay mucho machismo Por ejemplo El machismo está en todos lados La diferencia Y lo que siempre comento Es que aquí en Corea Parece ser Que está aceptado El machismo O sea Aceptado a nivel Gobierno Policía Y todo Es la gran diferencia Ese Ese beca A mí me gustaría Visitar México Pero escuché Que es muy peligroso Y no debería ir Mira Yo creo que es peligroso Hasta cierto Punto Como muchos países A nosotros los mexicanos Nos dicen Colombia es muy peligroso Este Costa Es peligroso ¿No? Pero realmente O sea Si vas como turista Yo creo que no hay tanta bronca Digo Si vas a vivir Ya debes de tener Cuidado de dónde Te vas a ir a vivir Andrea Ruiz Por eso todos traen eso De De querer ser blancos Por lo mismo de la sociedad Discriminan a ese tipo Claro Claro La perfección es ser blanco Y delgado Sinceramente La cultura coreana Se parece mucho A la japonesa Pero en japonesa No, no Nada que ver Mililu La sociedad coreana Y la sociedad japonesa Nada que ver Pensamientos Totalmente Diferente El problema En el racismo En japón Es que ellos Están muy Son muy resentidos Todavía Por ejemplo Están resentidos Con los coreanos Por lo de la guerra Tanto coreanos Tanto coreanos Como japoneses Japoneses Con coreanos Y resentidos Todavía con América Con los gringos Por lo mismo Entonces Pero no es que Realmente sean Racistas Racistas en Japón Muy diferente Las culturas Samantha Flowers Vives en Madrid Y quieres probar Comida mexicana Nada como Comer Comida mexicana En En México Luis El peligro Está en todos lados Y mi país Colombia Es peligroso Pero como todos Sí Como en todos Anitri Z Hola Saludos Brady Mi hija mayor Dice que eres lindo Ah Le gusta O en todo caso Nos gusta tu sinceridad Ante la realidad De Corea Muchísimas gracias Jenny Vilches Gutiérrez ¿De dónde De dónde me ves? ¿Existe algún extranjero Que sea Mejor bienvenido Que otro ¿En Corea? No sé Cómo responderte Esa pregunta Pero entre más blanco Seas es mejor Entonces yo supongo Que a los europeos Pues Es como que Algo Algo mejorcito Digo Como yo muchas veces Lo he comentado Que yo Que yo Yo nunca he tenido Así como cosas racistas Por ejemplo Incluso yo soy Cuando al principio Me daba cuenta Que la gente No se quería sentar Al lado de mí Ahora yo lo hago ¿No? O sea Ahora yo voy Y si veo un lugar Vacío Las personas ven Que me voy a sentar Y hago mi cara de Ay no que asco Me voy para acá Y se quedan así Como de ¿Por qué? ¿No? Y me da mucha risa Obviamente lo hago Pues por broma Y como En cierta forma así de Pues para darles una lección ¿No? Hace mucho Publiqué en Facebook Una imagen De un De un hombre De África Un hombre totalmente negro Durante una hora Nadie se sentó a su lado Durante una hora A sus lados Entonces fue así como que Hijos de la chingada ¿Cuánto tiempo estarás en Junao? No sé ¿Hablarás algo del K-pop? Pues si me preguntan Pues les respondo Brady ¿Hay categorías En las profesiones En Corea? ¿Categorías A qué te refieres? Hay diferentes trabajos Pero en Japón Tiene un estándar De belleza Demasiado Weir Sí, claro No es que sean Perfectos Que los japoneses Enchequen los dientes Sino que para ellos Es kawaii Es muy diferente La perfección Con ser kawaii ¿Por qué te dicen Brady? Bueno, cuando Cuando yo estaba En la secundaria Me gustaba usar mucho Un jersey De fútbol americano De Tom Brady Pero se escribe Brady Entonces la gente Pues no sabía pronunciar Brady Me decía Brady, Brady, Brady Brady, Brady Y nadie se acuerda De mi verdadero nombre Hasta ahora Ni mi madre Hay una entrevista En YouTube Muy interesante La primer modelo African-American Half-Asian No, no sé Nunca lo he visto En la serie Siempre muestran Giran en U Es permitido Hay lugares Donde es permitido Donde no ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 coreanos Brady, te hago una pregunta ¿En Corea Hotelería Y turismo ¿Es viable? Claro Pero Es que miren ¿Saben cuál es el problema? Que quieren hacerlo Lo que sea para venir a Corea Estudiar lo que sea Para venir a Corea Entonces Primer punto Muy caro Muy caro para estudiar Muchísimo Entonces Si tienen el dinero Pueden estudiar Lo que quieran En cualquier país Que quieran ¿Cuándo ve Que se complica más? ¿Las personas mayores Coreanas Tratan mal A los extranjeros Tratan mal Más A las mujeres A las mujeres Si las llegan a empujar Las llegan a quitar Les llegan a decir de cosas A un hombre Es más difícil Que te Que te digan algo Habla sobre la admisión De las agencias Es decir YG Entertainment O SM Entertainment Para entrar a una agencia Yo que Estoy mucho Y veo mucho El movimiento En KBS Y en SMS Que son dos empresas Aquí en Corea Para entrar a una empresa Coreana Para poder ser artista Algo El primer paso Debes de ser asiático Es muy Fícil que te puedan aceptar Si eres extranjero Pues Yo te dije Tener dinero Tener contactos Tener palancas A lo que le decimos En México Muy Muy difícil Voy a morir Está fallando ¿Es buen negocio Ser sicario En Corea? Si Si eres coreano Por ejemplo Les puedo platicar algo Creo que ya lo había comentado En otro video Pero Recuerdan que tengo un amigo Que abre un restaurante Que se llama Que rico Ah bueno Pues él me platicó Aparte de lo que Hay que pagar Los impuestos De gobierno Hay que pagar Un impuesto A la mafia coreana O sea No hay negocio En Corea Que no le pague Impuesto A la mafia coreana Y eso no se ve En las noticias Los coreanos No les gustan Las Morochas Morochas No sé qué es Morochas Universidad De donde De aquí De Corea Sean específicos ¿Quién se llama Edgar? No sé quién En caso de que vaya a Corea Voy a ir acompañado De mi hermana mayor Tener contactos Contacten a Brady LOL Ni como bailarinas No Por momentos No te escuchas El audio se va ¿Pensaste en volver a México? Claro que quiero regresar A México Pero solamente Como vacaciones Quiero vivir aquí En Corea O en Japón Es muy seguro Vivir allá Pero la mafia Si la mafia No se mete contigo Simplemente Tienen sus Negocio Aparte es una sola mafia Entonces Por lo que yo escuché Es una mafia En Italia Entonces El país es grande Como siete Cárteles Siete mafias Entonces No se pelean entre ellos Y por eso es que hay tanta violencia Pero pues aquí nada más Un ¿Qué tan famosos son los idols En Corea? Son idols coreanos Obviamente son muy famosos Pero fíjense Son muy famosos Pero yo creo que De veintitrés Sé que soy No estoy guapo Como por un modelo Pero sí soy modelo Me da tanta risa Las preguntas que leo Ay Brady Si tendría tu edad Me caso contigo Jaja Bromita Jenny Gutiérrez Hablé con él Porque le estuvieron comentando Que se estaba copiando Mis videos Pero dejamos todo en clave Dijimos que no hay problema Y vamos a tomarnos Unas cervezas Por ejemplo BTS En un concierto Dijo que su abuela Había muerto Desde hace un tiempo Eso también es De la empresa Ay tampoco sé No creas que sé Todos los chismes De De KBs Brian Rodríguez Hola como estás Jenny ¿Tú? Actualmente estás estudiando Coreano Mándame saludos Ana Sia Saludos desde Corea La verdad es que Cuando la gente Es auténtica Se nota Por eso me gustan Tus videos Gracias Creo que se refiere Al colonia Bueno Tenme un momento Voy al baño Es muy neta Necesito ir al baño Saludos desde Corea 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 Bueno Continuemos Lo lamento A ver Hola como estás Se me congela el audio Oh my god ¿Cómo hiciste para saber tantas cosas del mundo del entretenimiento en Corea? Pues tengo amigos de varias empresas, entonces fue así como de... Sí que tenía ganas, jajaja No mames, se movió la silla ¿Cuál silla? No, qué miedo, se movió la silla ¿Qué pedo con lo de la silla? ¿Qué onda con la silla que se mueve sola? ¿De qué habla? ¿Cuál silla? ¿Me están trolleando o algo así? Rayo, se movió Creo que es Brady escondido, ¿cierto? ¿De qué hablan? Brady, apaga el audio cuando vayas al baño No, no, no fui yo, es el... Le jale al baño y suena así ¿Qué miedo con la silla? ¿Eh? ¿Qué? La silla, la silla, la silla Hola, Jessy, ¿eres famosa? ¿Jessy? ¿De qué hablan? Brady, la silla se movió ¿Esta silla? ¿La silla? ¿Qué miedo? O sea, nada más veo la silla, la silla, la silla, la silla Lo capturé según yo ¿Qué onda con la silla que... Es Jessica Pues Jessica, mi fantasma no ha estado aquí hace mucho tiempo, creo yo La silla se movió, te juro Cuando fuiste al baño, tu silla se movió ¿Tienes alguna mascota por ahí? No Se movió la silla en tu ausencia Allá ¡Ja! No, me están trolleando Se movió dos veces No, es súper neta Se movió mucho Ya cállense Me está dando miedo Sí, es obvio Es una broma Sí Me están bromeando, ¿verdad? La silla te juro No, no, no Mira la grabación de tu video Cuando te fuiste se me... ¡Ah! Ok ¿Por qué tú sabes? Ya, buena onda En serio Ve mi captura A ver No Ah Espérenme, espérenme No sé cómo ver las capturas ahorita Échale agua bendita Ahí me están choreando todos Me están bromeando Ya, me están espantando En buena onda Si lo grabaste, velo Pues no sé si se... Si se... Ah, yo creo que sí se graba Porque está transmitiendo en YouTube Donde me estén mintiendo, ¿eh? En buena onda No jueguen con mis sentimientos Otra cosa que recordé ¿Sabes qué influye para que dentro de un grupo le paguen más a un integrante? Pues toda la promoción que tenga el integrante O sea, que salga en algún comercial, en algún producto, todo ese tipo de cosas ¿Cuál es tu Facebook? Mi Facebook es... Ya estoy rezando por ti Sí, que ayuda Pradi Por siempre No hay miedo porque Mi pastor O también tengo Por si las dudas Y mi fantasma no le importa la Biblia Tengo a Buda Tengo a Poseidón Tengo esto que se supone que es para protección Para los espíritus malignos O sea, que estoy bien preparado Por eso es que no les creo que se haya movido la silla Recemos ¿Recomiendas postular para que estudiemos de intercambio allá? ¿Es fácil llegar y adaptarse o recomiendas otro país? Pues, que en ningún país es fácil adaptarse al cambio Pero... Pero pues te adaptas Y es un buen país en verdad Lo que pasa es que la silla De esas que se mueven es normal Es esa de rueditas Que se desliza fácilmente Esta silla no se desliza fácilmente Está como Tiene como O sea, está dura Por eso es que no creo que se haya movido Y nada más me están choreando Solamente están mintiéndome ¿Has visto cuando se graba algún dorama? Sí, claro Pero no sé el nombre del dorama De los dos doramas No sé cómo se llamen Los duendes te estaban arreglando el audio Ahora se escucha mejor Los duendes Brady, es verdad Se movió tu silla como si la jalaran ¡Qué miedo! No les voy a creer nada Hasta no ver el video Solo sé que están troleándome ¿Las integrantes de cada grupo Saben su popularidad? ¿Se enteran mal? Claro que se enteran de su popularidad Por supuesto Necesitas un buen exorcismo en tu cuarto El que necesita el exorcismo soy yo La iglesia coreana te está haciendo brujerías Ya me dio miedo todo esto Yo sí vi que se movió No les creo nada Mentirosas Bueno, vuelve a ir al baño Y te esperamos a ver qué onda Me encantaron tus fotos de otoño en Instagram Otoño me encanta Y la pregunta del millón ¿Qué influye para que los comentarios suban Como espuma en las transmisiones en vivo? Que se mueva la silla Múdate Que no es el lugar Que soy yo O sea, Jessica está conmigo No con el lugar Minuto 58 Se mueve la silla Después la cámara Y de nuevo la silla ¡Ya cállense! Por ejemplo, Shine Con la promoción de One of One Kimbo ganó más de los demás integrantes Por el tema de Hice un drama comercial Ok Te van a jalar las patas por las noches Búscate una nueva casa, Brandy Es Brady Ya valiste ¡Qué gracioso! Justo bromeamos Que nos dejaste con el fantasma Y se movió la cámara a la silla Pensamos que eras tú Y al final tú saliste del baño Minuto 58 Se mueve la silla ¡Qué bárbaro! Si mido unos 75 en Corea ¿Sería de estatura normal o chaparro? Más bien serías alto ¡Qué miedo! En serio tu silla se movió ¡Cachada! Baba No voy a decir eso Capaz estoy ahí Convocando al diablo Y tú ¡Qué miedo tú! Pues si se movió Sin ruidos Ya verás La silla se movió ¡Cachada! Si se movió la silla En mi video Me voy de YouTube Brady Pensamos que eras tú Abajo moviéndola ¿Y cómo voy a ser yo Abajo moviéndola Si yo estaba en el baño? Así No estaba en el baño Y la movía con mi mente Capaz Jessica no es tan mala Pero está obsesionada contigo Pues a mí no me ha hecho daño Dios no existe Cuando mires tu video Grábate Quiero ver tu reacción No sería mala idea No porque me va a dar miedo Brady Crémate Si yo se movió dos veces Súper te buscaré Brandy ¡Brandy! ¡Brandy! ¡No Brandy! ¡Brandy! Me perdí lo de la silla Yo también Dejen de asustarlo O se irá Y terminar la transmisión Sí Buen punto La otra vez Ya había pasado algo Que se había caído ¿No? Sí Ya ¿Qué más te gusta hacer Allá? ¿Acá? Me gusta salir Me gusta salir Pero me gusta salir Acompañado Me gusta salir Conocer O a veces solo Y caminar Y así Estar así Tomando fotos Y cosas así Creo que la japonesa Te sigue echando brujería Nah Es Jessica Mi fantasma Sí Y se escuchó Tu regadera No es mi regadera Le jale al baño Oye ¿Por qué dices que es mujer? ¿Será coreanita Haciéndote brujería? Que me haga brujería Así es ella Que me haga brujería Nunca se te ha insinuado Un hombre Por supuesto Que se me ha insinuado Un hombre Pero Aunque sea muy Muy amanerado O afeminado Como le quieran ver No me gustan los hombres Nada Jamás En la vida De hecho Por eso yo luego Tengo problemas Con mis amigos coreanos Porque los coreanos Entre hombres Son muy cariñosos Y los latinoamericanos O al menos en México No somos así Entonces cuando es así De que me quieren abracar Ah sí, sí De lejitos De lejitos De lejitos ¿No? Y luego entre ellos Se dan besos aquí Y se agarran Y se agarran Allá abajo Entonces Para mí Todo eso es Bray Saludos desde Colombia Shalom Rodríguez Sirve para orientar Entidades negativas Nada Dios mío Dios mío De la un�dito Tiene una Si El El Número itto Gracias. Gracias. ¿Por qué no fuiste a trabajar? ¿Todos queremos estar así de delgados? ¡Me dice la enferma! Sí, ya sé, hoy es entre semana y supongo que la mayoría de ustedes están en la escuela o en el trabajo. Pero es que estoy aburrido. Estoy aburrido y quería platicar con ustedes. Saludos, Johanna Aranza. Aranza, tú me acabas de enviar un mensaje, ¿no? ¿Me acabas de enviar un mensaje por Facebook? Brad, soy Mexican Power también y el próximo año voy a Corea. Ahorita estoy en Chicago y estoy saliendo con un coreano. ¡Ea, Yasmín! Con mucho cuidado. Y si vienes, pues, 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 por acá nos veremos. Ya he visto como a cuatro suscriptores que vienen a Corea, entonces... ¿Por qué no vernos? Sí. Estoy muy aburrido. No, la verdad es que, bueno... Digo, no sé cuánta gente se pueda conectar ahorita, ¿verdad? No creo que se conecten... Más de diez personas. Pero... Pero, pues, los que estén, pues, platicamos un rato como amigos. O sea, si sean diez, quince minutos, pues, ¿por qué no? Los coreanos deben tenerme miedo de mí, no yo de ellas. Ok. Ok. Pues, los coreanos no es que como que les tengas miedo. Pero, pues, es que... Luego hay cada hombre... ¿Qué pasó con la presidenta? ¿Renunció? Obviamente no va a renunciar. Pero... Justamente ayer fui a... Justamente ayer fui a... A... En... En la parte donde... Enfrente de un palacio aquí en Seúl. Bueno, allá en Seúl. Y este... Y hay mucha gente ahí acampando y... Desde... De hecho, acabo de subir un nuevo video a YouTube. Donde en una pequeña parte estoy grabando a un... A un grupo de estudiantes de... De prepara... No, de secundaria. O sea, de secundaria protestando. Entonces... Pues, sí está muy... Le he preguntado a varios coreanos. Este... Y todos se sienten súper ofendidos por esto. O sea... Los hicieron quedar súper mal ante el mundo. Sí, ahorita ya hay muchos videos. De hecho, cuando yo saqué el video... No había nada de información. Nada, nada. Y ahorita ya hay en todos lados. Ya no le di seguimiento porque... Si te fijas... Los videos donde estoy enseñando coreano... No pasan de los 400 visualizaciones. Y mi network me dice que debo de tener mínimo... Más de... Bueno, o sea, de mil para arriba. Mil visualizaciones para arriba. Entonces... Pues, ¿cómo? Yo sí quiero seguir, ¿no? Pero... Pero, pues, no... No, pues, así no se puede. ¿Hay gente nueva que no conocía? ¿Yasmín, de dónde eres? No me acuerdo de ti en otros Junaus. No, ya no. Ya no tengo novia. Por eso es que yo les decía... No, las voy a presentar porque yo sé que esta relación no va a tener... No tiene mucho futuro. Pero ustedes... Ay, ya es el tag de la novia. Y yo que no, que no. Que no, que no. ¿No se escucha? ¿Cómo no se va a escuchar? Vale, Aranza. Cuídate mucho. Por cierto, quería seguir mi carrera de medicina en Corea. Pero me dijeron que no podía estudiar medicina en Corea. Ni idea, ¿eh? Lo que sí... Lo que sí sé es que... No hay ningún extranjero... Trabajando en hospitales. O sea, como que no... Confían más en su propia... En su propia gente. Miren, miren. Ya me están invitando a salir. Para que no digan que... Soy playboy. ¿No se puede estudiar medicina en Corea? Pues sí, yo creo que no se puede. No sé, la verdad. Nunca había... Este... He investigado sobre... Sobre eso. El... Te... Te... I... Cito... ¿Qué? Ah, el tecito. Es una especie de Herbalife coreano. Cuando yo vivía en México, llegué a tomar Herbalife. Pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver. O sea, este té sí es... Muy fuerte. Por eso aquí en la imagen dice... Pierdes... Bajas de peso en cinco días. Parece propaganda barata, pero es verdad. Es verdad. No manches, Yasmin. ¿Ya lo compraste? ¿En cuánto te salió? Lo compré aquí en Estados Unidos. Me salió en quince dólares. Mmm... Muy bien. Sí, en este... Pues es que es de Estados Unidos. Está súper bien. Algo les quería enseñar, pero ya se me olvidó. ¿Qué? Desde YouTube no te podía ver. O sea, ¿que no está la transmisión en YouTube? ¿Qué me estás contando? Déjamelo checo. Sí estoy... Sí estoy en vivo. Ay, ay, perdón. Yo aquí en vivo y... Y no estoy... Contestando acá en YouTube. ¡Oh! Aquí en Estados Unidos me salen quince dólares. ¡Oh, my God! A ver... Denme un momento para responder a los de YouTube. Luisa Vásquez. Esperando y viendo. Saludos. Señorita Ale. Ey. Miu Lu. Hola, Brady. Saludos desde Perú. Saludos. Blanca Aguilar. Hola, Hermocho. Aline. Mighty. Hola, Brady. Me encantan tus videos. Mucho amor y suerte desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Me encantan los argentinos. No sé por qué. Hazel White. Hola, Brady. Saludos desde México. Saludos. Señorita Ale. Cuéntanos... Cuéntanos... Cuéntanos cosas... Cuéntanos cosas interesantes. Sí. Déjame termino los saludos. Blanca Aguilar. Ah, se me olvidó que él no puede ver los mensajes. Sí, ya, ya. Pude, ya, ya. Pablo Velásquez. ¿Qué es esto? ¿Un Herbalife de Corea? No, algo así. No. Mejor. Healthy White. Sigo sin poder conseguir el té. ¿Cómo crees? Pues métanse a la página y pídanlo. No puedo ver. Ese té también lo venden aquí en México. En todas partes se vende. Hola, Brady. Estoy en clase, pero igual te veo. Fernanda. Gracias, Fernanda. No te van a quitar el celular. Aunque me reiría mucho, la verdad. Yo estudio por internet. Qué padre. Señora Lebrady, platica algo interesante. Ok, un momento. Anime opening ending. Hola, Brady. Hola. Grace Álvarez. Saludos hasta Perú. Me ven muchos de Perú, ¿eh? Muchísimos de Perú me ven. Graciela Garetti. Sí, sí, quiero estar delgada. Estoy estudiando para rendir portugués en tres horas. ¿Rendir portugués en tres horas? No entiendo. Karen Lee. Hola, Brady. Hola. Son las 8.45 am aquí. ¿Aquí dónde? Angélica Reina Sánchez. Hola. Saludos desde México. Lee los comentarios de YouTube. Ya las estoy leyendo. Samantha Flower. Hi. Milu. ¿Cuál es tu Facebook? Perdón, es que soy nueva. Mi Facebook es BradyPorSiempreSabrosoDemasiadoRicura. Jacqueline Lara. Hola. Me encantan tus videos. Gracias. Te apoyo. Wendy Villegas. Hola. Alejandra Muñoz. Hola. Jess Trujillo. Hola. Señora... Señora Ale, que se espere tantito. Hola. ¿Ya tienes novia? Es mi oportunidad. Ok. No, no tengo novia. Samantha Flowers. Dios, qué gracioso. No entiendo. Ah. Son demasiados. Ok. Ok. Son demasiados. Son demasiados. No se escucha. En verdad, no se escucha. ¿Por qué no me escuchan? No entiendo por qué no me escuchan. ¿Cuántos suscriptores somos? Vamos a ver mi conteo en línea. ¿Ok? ¿Les parece? Espérenme. Vamos a ver. Somos. Somos. Ay. Brady. 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 No. Les voy a compartir el link para que ustedes vean cuando termine el Junao. Mi contador en línea. Ay, no, no, no. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Saludos. Somos 8,675. No. Somos. Ya subió. Somos 8,681 suscriptores olímpicos. Ese es el link para que me vean. Vean mi contador en línea. Ya vamos a los. A los 9,000. Ayer me reuní con una youtuber. Y sorprendidos porque. Pues ya casi la alcanzo. Suban el volumen. ¿A qué? ¿A mi voz? De plano quito la música para que me escuchen. A ver. Saludos, Jocelyn. Desde República Dominicana. ¿En qué página se compra el té? Pues el té. El té se llama. Ese es el nombre del té. Entonces pongan en Google. Y eso te. Y ahí está la página. Hola, Brady. Felicitaciones desde Argentina. Hace no mucho fiada. Ya no tanto como antes. Antes sí era muy relevante. Ahorita ya como que perdió línea. Las chicas de Twitch están tan influyentes allá. Están ganándolo todo. Porque no entiendo por qué. Por la publicidad. Twice lo que tiene ahorita es que. Le están haciendo mucha publicidad. Ahorita en Corea del Sur. Por donde quieras ves cosas de Twice. Entonces es publicidad que la empresa. Le brinda para que suba más. ¿Cuándo regresas a México? No tengo la menor idea. Ok, vamos a ver acá. Salúdame. Acawai11. Saludos. Ya, ya, ya. Ya te salude. Tranquilo. Brady, ¿viste el canal? Todo sobre Corea del Sur. Si lo viste, ¿qué te pareció? Es que hay varios así, ¿no? Varios canales así, todo sobre Corea del Sur. Es de la chica de Venezuela. Vale, ¿y qué grupos de K-pop crees que son los más falsos? ¿Falsos a qué te refieres? Sean específicos, por favor. Un escándalo fuerte en tu empresa. O sea, ¿cómo quieres que te cuente un escándalo de mi empresa si ya lo acabas de gritar así? No. No, no, no hay ningún escándalo que contar, la verdad. Digo, lo último que supe fue lo del té, ¿no? Que les dije, ah, ese es su secreto. ¿De qué parte de México eres? De la capital. ¿Your friend es relevante? Sí. Es el canal de Cristian y Ryo, son coreanos. No los conozco. Me acabo de despertar. Buenos días. ¿Cuántos años tienes? 23 coreanos. Tú eres diferente a los demás y me gusta. Gracias. ¿Qué piensas de los grupos de... De... G... Lo que pasa es que... Esa empresa no... Empresa, ¿cómo se pronuncia? J.E.G. No son... No es tan buena empresa, creo yo. Habla sobre PAP. No hay nada sobre PAP. En este momento ya es un poco irrelevante. ¿Es verdad que Jungkook tiene trastorno de pánico? No sé quién es Jungkook. ¿A las chicas de BLACKPINK están teniendo publicidad allá? Porque creo que están teniendo más... No, eh. No veo mucho de BLACKPINK. ¿Qué porcentaje de las coreanas son guapas? Según tus gustos. Pues las coreanas son las asiáticas más guapas. Entonces, pues... ¿Cuándo harás otro video de K-pop? Ya que, como dijiste, la información que llega a Latinoamérica o España no llega bien. Pues es que me gusta hacer videos de K-pop cuando hay información de K-pop. Si no, pues... No tiene caso. Me encantan ver tus videos. Saludos, Sharon y Cole. Ok, vamos acá. ¿Qué té? ¿Cómo que qué té? ¿Cómo que qué té? Luisa V... ¿Qué? ¿Qué son unos en frente de sus fans? Ah, sí, claro. Ya les había explicado muchas veces que los artistas, principalmente hombres... No, ¿cuál hombres? Hombres y mujeres son unos frente a la cámara, frente al público y totalmente diferentes, ¿eh? O sea, en verdad, es como lo que les decía de Subon. Él es muy prepotente. Bueno, no prepotente, pero es que ya se le subió mucho la fama. Entonces, pues, frente a sus fans, así como apenas publiqué en mi página un video donde va y firma a todos y todas bien contentas. Y yo, ay, por favor, eso es actuación. O sea, eso jamás. ¿Qué es lo que piensa que les atrae más de ti a las coreanas? No tengo la menor idea, ¿eh? Te lo juro que no tengo la menor idea, porque guapo no soy. Pero no sé por qué les atraigo. No sé, no sé. ¿Qué piensas sobre SM Entertainment? Pues, ¿qué pienso? Que es una gran empresa y que son unos hijos de la chingada porque explotan a sus artistas hasta ya no poder más. Hola, Miriam. ¿Qué opinas de Kim Hyun Jung? Recuerden que no sé bien los nombres, entonces pónganme el nombre, el grupo, de dónde son, o no sé, porque no sé por nombres. Brady, si eres guapo. Muchas gracias, Flor. Tu personalidad, obvio. Pues, quizás, ¿no? Vamos a ver acá. SM Entertainment creo que es peor que... ¿Cómo crees? SM Entertainment es la empresa más inteligente de Corea del Sur. Jungkook es el líder de BAP. Les vuelvo a repetir, BAP ahorita ya es irrelevante, un poco irrelevante. ¿Qué idioma sabes hablar? ¿Inglés, español? Antes hablaba un poco de chino, ya se me olvidó, y pues estoy estudiando coreano. Habla del taekwondo, pues es el deporte universal aquí en Corea del Sur. ¿Sabes si el drama Scarlett Harry Wright va a tener una segunda temporada? Sí he escuchado algo, pero todavía los guionistas no saben si la van a sacar. Y los de BTS también fingen, todos, todos fingen. O sea, todos tienen una doble cara, todos tienen una doble imagen. ¿De qué está hablando? No sé. ¿Zubon? ¿Quién es? ¿Prefieres como novia a las coreanas o a las japonesas? Está difícil, porque la única japonesa que he tenido salió bien loquisha. Entonces está muy difícil. Pero también las coreanas, ay, a veces, ay, a veces me rompo la cabeza. En mi opinión, eres atractivo. Muchísimas gracias, White. ¿Conoces a... No, no conozco ese grupo. La empresa de Big Bang es muy buena. Se pronuncia en inglés. Y-G. 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 Bebé, saludos desde Colombia. Siempre miro tus videos y me encanta que nos muestres la realidad de Corea. Que no se ve en los dramas. Saludos, Kathy Inetro Samaya. Te amo, gracias. Saludos, te amo también. Espero que coreanita no vea esto. 126 espectadores en YouTube. Olé. Hola, Laura. ¿Sabes algo del grupo A-Ping? E-Ping es irrelevante en Corea. Es muy relevante en estos momentos. A-Ping es un grupo muy querido por las fans. Si eres guapillo, échate flores. Jasmine, gracias. Tú tienes rasgos latinoamericanos. ¿Dónde naciste? Soy latinoamericano. Soy mexicano. Si eres guapo, el rompecostillas. Gracias. ¿Por qué rompecostillas? Me he convertido en... Me retiro. Chao, brady. Cuídate. Hasta otro día. Muchísimas gracias. Bye. BTS son afeminados más de lo normal conforme a... Todos los coreanos son afeminados. En el medio. O sea, todos los coreanos en el medio son muy, muy, muy afeminados. Pero mucho. En KBS, una ocasión, un reportero de KBS, que si bien es un reportero, no es un artista. Yo me doy cuenta como le agarra las pompas a todos los coreanos de ahí, ¿no? Y se dejan y yo así de... Tú me tocas, yo te mato, güey. Yo te mato, güey. BTS... Ok, ok, vamos acá. Taemin y mi hijo de Shine son gay. ¿Sí? Son... Son... Bipansexual, trisexual. ¿Alguien sabe por qué Latina Saram no se lleva con las Double Trouble? No sé. La verdad es que no me interesa. Por lo que yo supe es que los fans hicieron... Pues... Problemas entre ellas, no sé. Saludos desde Argentina, Wendy Redd. ¿Qué se siente ser tan cotizado por las chicas? Yo no me considero cotizado por las chicas. Pero... Pues supongo que se ha de sentir bien, no sé. Kim Hyun es solista y pertenece a... ¿Qué sabe sobre él? Tuvo un escándalo por abuso físico a su novia. Muchos artistas... Escúchen bien lo que les voy a decir. Esto es importante. Muchos artistas... Cuando... Comienzan a ser irrelevantes... Recuerden, relevante y irrelevante son palabras que se ocupan mucho en las compañías de Corea del Sur. Cuando un artista, tanto mujer como hombre, empieza a ser irrelevante... Los managers o el grupo de la empresa piensan... ¿Cómo podemos hacer que vuelva a subir un escándalo? ¿No? O sea, un escándalo. Me han platicado mis amigos de KBS que hay veces que hay managers y que hablan con la empresa para que... Así, un ejemplo, ¿no? Que digan... Pues... Choca tu carro para que seas irrelevante. Y yo así de... ¿Qué? ¿En serio? Mis en verdad... O sea... Las empresas se la dan del todo por el todo para que... Pues por el dinero, ¿no? Entonces... Muchos de los choques que han tenido los artistas... O escándalos que han tenido los artistas... O de... La novia lo demandó por maltrato sexual o por maltrato o cosas así... Muchas veces son falsas. Si me explico... Incluso, obviamente, la novia actúa... O la... O una tipa actúa como la novia de... Ay, sí, me golpea y lo demando y... Todo eso es actuado. Digo, no digo que todo... Pero la mayoría es actuado. Tanto lo bueno como lo malo. Aprendan eso muy bien. Se acordarán de mí algún día. ¿Qué tan cierto es lo que llegó aquí en México? Que aún cuando salen inocentes con las autoridades... Vean mal que sigan trabajando. Me refiero a lo ocurrido con el líder de Cien Blue. Sí, pasa que muchas veces, obviamente... Pues... Cuando tienen... Cuando pasa un accidente o algo así... Los fans... Pues no quieren que... Es como lo que está pasando con la presidenta. Se sienten así como... ¡Oh! Entonces, pues hacen todo un escándalo y todo. Un rollo, ¿no? Si así fuera en todos los países... ¿Se imaginan cuántas cosas no habría? Contate algo de Cien Blue. Que mi novia tiene las bolas llenas con toda su sabiduría friki. K-pop. No sé... Nada de Cien Blue. La gente es menos... Infiel que en Latinoamérica. No sé, ahí se van, ¿eh? La diferencia es que en Latinoamérica somos bien hijos de la chingada. Y nos vale que el mundo lo sepa. Pero en Corea... También son muy infieles. En verdad. Si se llevan hace unos días a Aram y ellas hicieron un Junao juntas. Ay, chica. Es lo mismo que les estoy diciendo de los artistas. Algún día me van a ver con las Obul Troubul y eso no significa que me caigan bien. Es lo que iba a decir. Ellas hicieron un Junao juntas. Aigo, aigo, aigo. Métanle un poco de cerebro. Es el business. El business en negocio, chicas. ¿Quieren ver mi nuevo corte? Es para... Unas nuevas fotos de... De modelo. Ah, el coreano con el que salgo me mensajea en exceso día y tarde noche. Incluso después de vernos. ¿Es normal en la cultura? Es normal porque los coreanos son así de psicópatas. Entonces, déjale de contestar un día y vas a ver que no te va a bajar de zorra. Te lo juro, ¿eh? Sígueme caso. Soy Brady el sabio. Ah, pero ese güey es irrelevante desde hace años. Ni siquiera está en el escenario. O sea, no creo que haya sabido nada. Una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos le tiene miedo a Corea del Norte? ¿Estados Unidos le tiene miedo a Corea del Norte? ¿Cómo crees que le va a tener miedo a Corea del Norte? No, pero pues es el único país que... Le tiene miedo a Rusia. Pero a Corea del Norte no. Brady, contrate un chimesito de todo día sobre K-pop. No sé nada sobre ningún chisme. Estoy lavando, así que no puedo escribirte tanto. Ya me voy. Bye, Jack Lara. ¿Por qué no haces videos con el colombiano? Es muy divertido también. ¿Colombiano? ¿El coreano? ¿Que habla como colombiano? No me gusta mucho su forma de ser. Es muy ácido para mí. ¿El escándalo surgió cuando el... Ok, BTS en Japón. Saludos desde Buenos Aires. No sé. Hola desde Monterrey. Hola, me encanta. Se nota que eres realmente natural en tus videos y no intentas crear un producto. Me parece que eres tú mismo y eso es genial. Yo, Ri. Gracias. San Valentina. Y lo peor de Kim Jong-un la embarazó. Sí. Sí. Guau, el K-pop es todo una mentira. El K-pop, el pop, el hip hop, todo es una mentira. Todo, todo, todo. Todo en el medio artístico es mentira. Bueno. Bueno, más o menos. Saben a lo que me explico, ¿no? A lo que me refiero. Hace unos días, Latina Saram y las Double Travel hicieron un video juntas. ¿Qué entonces los escándalos de Super Junior también pueden ser falsos sobre el choque de... ¡Claro! ¡Claro! No digo que todos sean falsos, pero... Pero sí, algunos son fake. ¿Cómo es la Navidad por allá? Pues no es igual que en América. Casi no la celebran. Yo quiero saber cómo es... Shine, no sé. Buu, la doble cara llegó a YouTube. Ja, ja, ja. Psicópatas, horror. ¿Eres modelo? Sí, aunque usted no lo crea. O sea, ellos años para abajo son muy... Así de... ¡Ah! Pero de 23 para arriba es así como... ¡Ah, un idol! Una foto y te sigues, ¿no? O sea, como que no los pelan tanto. Brady, ¿qué tan difícil es postularse para una beca allá? Dependiendo de qué país seas, dependiendo si hablas inglés, si hablas un poco coreano, dependiendo tu promedio de la escuela. Me gusta la cultura asiática. Bueno, en sí solo la japonesa y la coreana. Gracias a tus videos conozco un poco más de Corea. De nada, nenauni. Ah, dice que tú y te llamas Edgar. Edgar. Sí, me llaman. Aquí en Perú... Acá en Perú hay un youtuber coreano que recién acá... Se llama Seul Gemelos. Sí los conozco. ¿Por qué a los coreanos les gustan las chicas delgadas? No, todo lo contrario. Hay muchos coreanos que prefieren que una mujer tenga bubi, tenga pompa, tenga pierna. Por eso es que buscan mucho a las latinas. Pero, ante la sociedad coreana es mejor que anden con una mujer delgada y que se casen con una mujer delgada. Por eso yo les he dicho mucho, tengan mucho cuidado porque el 90% de los hombres cuando buscan a una extranjera es solamente para llevársela a la cama. Quitarse esa espinita de que es estar con una extranjera que tenga buen cuerpo. Finalmente ellos saben que se van a terminar casando con una coreana flaca y color blanco. O sea, no es que quiera romper corazones pero hay que ser realistas, ¿no? Y lo mismo pasa con las coreanas. Muchas veces andan con extranjeros para saber qué se siente, qué pasa, todo esto. Pero jamás te van a presentar a sus papás, jamás. O sea, es muy difícil. Son casos muy especiales. No me dejes sola y desamparada en Corea. Me encanta estar rodeada de mi país. Nada como un amigo mexicano en un país extranjero. Yasmin, ¿dónde estás? Fernando, hola. Angélica, hola. Gracias, Yaquelara. ¿Dónde viste mi canal, Yaquelara? Tienes ahí, es muy lindo. Te invito a que los veas. Vive solo si vivo solo. Bueno, y mi fantasma que por ahí anda. Deberías aprender japonés. Lo intenté cuando vivía en Japón. No pude. Prefiero trabajar en México, en Estados Unidos. Si tengo visa y pienso pertenecer a la UNESCO. Oye, ¿tú irás a los mamá? No. No me gusta ir a... A conciertos ni nada por el estilo. Al menos que sea de Seastar o Exit. Si no, no. Ahora estoy estudiando en Chicago. Ok. Chicago. Chicago. Estoy quedando afónico y no llaman ni... Sí, Jocelyn. La verdad es que lo mejor que les puedo recomendar es que primero vengan de paseo. Conozcan un poco de Corea. Porque en verdad, miren. Conozco muchas mujeres aquí en Corea, extranjeras, que me dicen... Yo no viviría jamás en mi vida en este país. Jamás. Porque la mayoría han tenido malas experiencias. Porque como mujer es muy diferente la situación. Como hombre es totalmente diferente. No hay equidad de género. Vi unos vlogs japoneses y me salieron tus videos en recomendaciones. Japoneses, neta. Oye, pero yo he visto varias parejas. Coreano, latina, viceversa. Sí, yo también. Pero es que son casos muy especiales. Este... Yo tengo... Sí, la conozco como seis coreanos casados con latinos. Pero sus historias son totalmente... O sea, son totalmente diferentes. No es como que, ay, te encontré en la calle y nos enamoramos. No es así una historia. Hay un youtuber que contó que un monje la trató de robar. Ni idea. Hay mucho hombre mayor en Corea solteros porque no se casan muchos. Tanto mujeres como hombres solteros. Muchísimo. ¿Qué se siente que subas como espuma? Estoy muy impactado. Eso, no entiendo. A veces estoy así como de... Ya somos... Y si eres madre soltera, no me imagino que dirán. Exacto. ¿Qué miembro de Exit te gusta? Lee. Lee y Hany. Habla sobre el K-Pop Idols. Pues pregunten. No es que yo hable. Pregúntenme y yo les respondo. Ya hizo un video sobre el Donald Trump. Hola, Bray. Tengo una duda. Dices que los coreanos al final se van a casar con coreanas. ¿Pero aplica lo mismo para los chinos? No. No creo que aplique lo mismo. No, no aplica. Porque la sociedad en China está muy quebrada, muy dispersa. Entonces, no. Aquí en Corea la sociedad casi los forza a casarse con una coreana. Hola, Bray. Saludos. Saludos, Pam Alejandra. Samantha Flower. Si yo quisiera vivir allá, amo vivir en España. Ah, si yo no quisiera vivir, amo vivir en España. Flor Peña. Bray, nunca notas cuando te digo que me saludes. Saludos, Flor Peña. Cintia Barrios. Desde tu punto de vista, ¿en qué país te gustaría vivir así ya de plano? ¿Japón o Corea? Japón. O sea, yo me enamoré de Japón y lo he dicho miles de veces. Yo, Japón, soy tuyo. Bray, ¿qué opinas de BTS? Buenas canciones, pero... ¿Qué diferencia hay entre la sociedad japonesa y la coreana? Demasiada. Me tardaría mil años en decir demasiado. God 7 es relevante en Corea. No, es irrelevante. Habla de BTS. Eso es irrelevante y BTS, pues es una de las bandas más famosas aquí en Corea. Corea, ¿qué te puedo decir? Las niñas lo aman. Estuve buscando tu video sobre IU, pero no encontré nada. No sé por qué no lo encontraste. Lo que falta por subir. Subir va con B grande, corazón. Yasmín, ¿en serio viajo a Corea y no soy K-popper, dramafab? Apenas... Ok. ¿Cuándo dijiste que viste la verdad sobre IU? Hace mucho. De hecho, yo hace como dos semanas la volví a ver, pero esta vez nada más de lejos. Vi que iba subiendo a su carro. Y yo así de... Ahí va la que me rompió el corazón. Ya pues... Ya pues... ¿En serio Tayon es gay? Sí. O sea, es bisexual, pero le tira... Pues es ramen con queso. Ramen con queso. A ella le gusta el ramen con queso. ¿Harás colaboraciones con otros youtubers? Ayer me reuní con una youtuber que se llama... Bueno, no quiero dejarlo como secreto. Vamos a hacer un video juntos para ustedes. Tiene igual como 9000 suscriptoras y... Ya tengo planeado... Otro con un coreano youtuber. O sea, sí, ya iba. Y ya empiezan a salir las colaboraciones. Vi en un video de Mayra en Japón que un amigo de su marido pagó una agencia para casarse con una china. ¿Tan mal está China? Pues... Es que sí existe. O sea, sí pasa, la verdad. Ay, no sé si se acuerdan. En un video yo les dije que... En China, muchas chinas me proponían matrimonio... Nada más porque quieren salir del país. No es porque les guste o algo así. Pero EXO es más famoso que BTS. Según quién. Claro, como no es... Como no, sí es de la... Coreanita. Ojalá hiciera un video con Coreanita. Así besándonos. Derramando amor. ¿Hacemos West? No sé qué es eso. O sea, sí sé que es West, pero no sé a qué te refieres. En el extranjero es alrededor. ¿Los coreanos son tan poco apasionados? Sí, no son tan apasionados, no son tan románticos. Algunos sí, pero no todos. Jex, eso estaría perfecto estar con tu crush. ¿Hay algún rumor sobre BTS en la empresa en la que trabajas? La mayoría son muy afeminados. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó con Ayu? Me la presentaron y cuando la conocí, la estaba maquillando y estaba tratando muy mal. O sea, le estaba gritando en coreano a sus maquillistas y las empujaba y las manoteaba. O sea, conmigo no fue nada grosera, pero sí fue así como de, ¡Ay, no, no, no! O sea, yo no puedo seguir a alguien que trate así a las personas con tanta prepotencia. Por esa misma razón que yo no quería tener nada que ver con las Double Trouble. O sea, por una cosita que yo vea en las personas así de prepotencia, para mí ya es cero bye, sale bye. Gracias. ¿Cómo es Hyori? ¿Tiene la personalidad podrida de Ayu? Nada que ver. Hyori es un amor de mujer, es un amor de mujer esa. Y fíjate que recibe tanto bullying la pobre chica. Brady, ¿has visto alguno de los miembros de BTS en la calle así como ir caminando o te los encuentras? No. Es muy difícil. Y que pase eso. ¿Qué piensas de Shine? Mucha Shine. Arby's Everywhere. Saludos desde México. Hola, Brady. ¿Podrías explicarnos más o menos cuánto cuesta vivir cómodamente una semana o un mes en Corea del Sur? Lo podrías explicar en otro video más detalladamente. Lo voy, ya tengo preparado un video, entonces vamos a dejarlo para otro video, ¿vale? Y es Trujillo. ¿Un coreano podría pensar que una relación con alguien... ¿Un coreano podría pensar en una relación con alguien que tenga hijos? ¿Eso es un tienes hijos si quieres un coreano? Pues no, no creo, la verdad. Es muy difícil que pase eso. Cargos de un hijo que no sea tuyo. Saludos, Brady. Desde Ciudad de Carmen. Saludos. ¿En verdad los coreanos no saben la diferencia de la tránsula física? Sí saben, pero... ¿Qué sucedió con las Double Trouble? He contado mucho lo de las Double Trouble. ¿Qué piensas de Girls' Generation? Pues antes me gustaba mucho, pero como que ya últimamente, aunque es el mejor grupo de Corea del Sur, a nivel, a todo tipo de nivel, de audiencia, de ventas, de todo, es el mejor de todo. No sé, como que ya no me atrae tanto. Y eso fue yo creo... O sea, no fue por causa de que Jessica se haya salido, pero... A partir de ese momento como que ya sus canciones ya no me atraen. ¿Brady o Brandy? Brady, mejor dicho. ¿Es verdad que 2N1 ya no existe? Eso es puro choro, todavía existe. Tienen un contrato, no es que ya... O sea, es así de... Ay, pues nos separamos, ¿no? O sea, tienen un contrato, todas, incluyendo a Ciel. Pero pues hay tanta... Es que Ciel ahorita está hablando de más, entonces pues se dan malos entendidos. ¿De C1 qué piensas? ¿De C1 a mí en lo personal no me cae bien? O sea, sí, es talentoso, es guapo, es sexy, pero en lo personal no me cae bien. Y a muchos de KBS no les cae bien. ¿Brady, qué opinas de Big Bang? Me gusta Big Bang, una que otra canción. ¿Por qué le hacen bullying a Hyori? ¿Por ser morena? Por supuesto. Mis comentarios no los lees, bujía. Manda saludos, soy Everlyn Jevenhaven de Querétaro, saludos. O sea, no te envuelvas con los youtubers que se vuelven famosos y se olvidan de sus... Ah, no te vuelvas como... Ah, este... Pues no, 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 digo, es difícil tener comunicación con todos los suscriptores y más si estás subiendo, pero pues por eso hago este tipo de YouNow's, ¿no? Para convivir con ustedes. ¿Brady rompiendo corazones desde tiempos inmemorables? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo viviste en China? ¿Cuatro o cinco meses? Tiara, ¿es odiada en Corea todavía? Habla de Sowon y Younga de Girlfriend. ¿Qué quieres que te diade? Tiara no es odiada, nada más que es irrelevante, es un grupo irrelevante. Lamentablemente, porque yo siento que tienen buenas canciones. Cuando fui a Seúl me resultó todo extremadamente caro, soy de España. ¿Acaso cobran tan alto los coreanos? Pasa que como turista tú no sabes dónde comprar, entonces la mayoría de cosas son caras, sí, pero hay lugares donde las cosas son muy baratas. Se escucha mal. No conozco a Hyori, voy a ir a... ¿Hyori? Es de Seastar. ¿Es relevante? ¿Es relevante?